Buenas tardes, buenas tardes. Silencio por favor. Solamente para mencionar unas bregas cositas porque ya vamos a dar inicio a la clase. Mi nombre es Silvana Chávez, soy coordinadora académica en la área de curso. Yo soy el cargo de dibujo del día de hoy de entrenamiento infantil. Como ya saben, la clase es hasta las 8 de la noche y tenemos un largo recorrido de ordenamiento de ciencias. Entonces por eso vamos a tratar de empezar lo más rápido posible. ¿Sí? Mencionarles también que vamos a estar pasando una lista de asistencia. Esta lista, aunque todo necesitamos que ustedes corroboren lo que son sus datos. Es decir, tienen su nombre ahí, su grado académico para las personas que tengan o si no, que salen solo su nombre en este caso. ¿No? Necesitamos que corroboren que estén bien escritos, que no haya errores ortográficos, que de repente tienen tilde o no tienen tilde para poder corroborar eso para que no haya ningún error al momento de que se entregue el certificado al finalizar la clase. ¿Sí? De igual manera está su correo electrónico en la lista para que también nos puedan corroborar porque por este medio nosotros nos mandamos la diapositiva que el ponente presente el día de hoy. Si, al correo electrónico, verifiquen que esté correcto para que se lo podamos pasar. De igual manera también, si es que alguno de ustedes ha traído su CV y desea que prefieren que se les pase a su CV las diapositivas, me hagan un problema, me lo tiran a mí o a la señorita que está al lado del piso para que les podamos pasar las diapositivas. Yo les digo de igual manera que les vamos a pasar al correo electrónico. ¿Sí? Por esta razón les pedimos el corrobore la lista de asistencia que vamos a estar pasando. ¿Sí? ¿Qué más les iba a mencionar? Ah, bueno, tenemos dos servicios que están en la parte del fondo que pueden ser utilizados, sino también en el piso 7 hay otro servicio que digo para que puedan hacer su CV. Van a tener también un pequeño receso de 10, 15 minutos para que puedan salir a los baños o en todo caso comprar algo y regresar, que sea algo muy breve, no muy extenso para que la clase pueda continuar. ¿Sí? Perfecto. En todo caso los dejo con el licenciado Carlos Flores que es su ponente del día de hoy. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes. Pero estamos enfocando directamente. Pero va a depender de quién? Este es el desarrollo del vocioso infantero. Este es el desarrollo del tejido linfarico, que se desarrolla especialmente cuando comienza a fines de la quinta semana de gestación, ahora, ¿por qué la quinta semana de gestación? Porque las tres primeras semanas desarrolla el CNC, el sistema nervioso, ahora, esta CNC cuando desarrolla el sistema nervioso, primero se desarrolla el sistema nervioso para que a partir de la más o menos quinta semana se pueda desarrollar los tejidos linfáticos para que pueda dar origen al tronco medular y ahí recibir bien el desarrollo orgánico. Ahora, esto empieza a generar, se empieza a dar en la formación del niño, ¿qué complicaciones se pueden dar o qué alteraciones se pueden dar o qué alteraciones se pueden dar o qué alteraciones se pueden dar o se pueden tener frente a algunos niños que tienen problemas? Cuando estamos hablando, dentro de las cuatro primeras semanas de gestación, cuando se desarrolla el cerebro o presenta una alteración, solamente se va a desarrollar acá en el cerebro. Entonces, a partir de la quinta semana, la séptima semana se desarrolla ese tipo de cordón, la toxina linfa. Y de ahí ya viene, a partir del primer trimestre, ya viene el desarrollo orgánico. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si un niño no termina su desarrollo durante las cuarenta semanas, que es uno de los últimos años, o de este globo, o nueve meses y ya se han tenido tiempo? ¿Qué complicaciones podría traer? ¿Qué complicaciones podría traer? ¿Qué complicaciones podría traer? ¿Qué complicaciones podría traer? No, señor Merlin, baja de defensa, estamos moviendo la linfa La linfa se desarrolla en la quinta semana. Vienen, van entrando, y se desarrolla en la quinta semana la linfa, que es la defensa. ¿Quién es el sistema defensivo? El vaso. El vaso se desarrolla junto con el INFO. Pero aquí en la semana vamos a hablar. Entonces, en realidad, cuando ocurre, cuando un niño nace antes de los nueve meses, no genera complicaciones a nivel del sistema nervioso. No hay ningún tipo de parálisis, ni un PCI. Ningún tipo de parálisis infantil se puede dar por un niño nace antes del tiempo. Porque el PCI se desarrolla. Es lo único que se desarrolla. Entonces, lo único que presenta es algunas alteraciones a nivel de hacer la formación orgánica. Por eso es que en realidad el órgano no desarrolla bien. Por ejemplo, el vaso, el páncreas. Por eso es que se da tan temprano el ánimo que es la diabetes infantil. Porque el niño no metaboliza bien su organismo y su sistema orgánico no está desarrollado aún completo. Y con la alimentación que se tiene y que hoy en día es mala, genera las alteraciones. Entonces, esas alteraciones se presentan. Desde ahí genera ese tipo de complicación. Ahora, este sistema linfático es lo que ustedes ven ahí. Están venidos. Están unidos por todo nuestro cuerpo. Están unidos por todo nuestro cuerpo. El sistema linfático no solamente consiste en poder coger una sola del punto y poder hacer el masaje. Están unidos por todo nuestro cuerpo. Porque eso está conectado a nivel correcto. Vean, acuérdense bien dónde está el desarrollo del lejido linfático. ¿Y dónde está? El tronco medular. El tronco medular. El tronco medular y de ahí se ramifica. Ahora, esta linfa se duele acá. La parte inferior. Esto es lo que ustedes ven acá. Es esto. Esto es esto. Y ahí se ramifica. Entonces, lo que ustedes están observando ahí, vean las dos diferencias. ¿Cuál es la importancia de realizar un masaje para poder ayudar a activar el sistema linfático? A ver, ¿quiere claro? Este de acá es este de acá. ¿Está bien? Este que está atrás es este. ¿Está bien? Es este. La verdad estamos hablando que en la quinta semana se desarrolla. Ya. Pero ahí se desarrolla por qué. Porque empiezan a... Otros patrones. Para que pueda activarse esto. Se conecta con piedras. ¿Por qué se comienza a activar? Con las venas y las articulaciones. Con las venas y las articulaciones. Con las venas y las articulaciones. ¿Cómo es que...? Tenette Por favor... Por favor, los celulares en migrador. Estamos unidos con los nervios. Si están acá llevando este curso, quieren ver las maniobras. Pero para hacer las maniobras es porque ya tienen un poco de consejo. Ahora, habíamos visto este de acá. ¿A partir de qué tiempo nace este sistema linfático? La quinta semana. Usted me da ahí. En la quinta semana, una vez que esto se activa, empieza a desarrollarse acá a nivel de este brazo, el flexo brachial. Y acá el flexo lumbar. ¿Qué nace con el flexo brachial y con el flexo lumbar? ¿Qué nace con el flexo con el cuerpo divino? O sea, acá... ¿Qué semana es esta? Bien. Ya, entonces, a partir de esas quinta semanas ya se les va a desarrollar esto. Y acá nace el flexo brachial y acá nace el flexo lumbar. El flexo brachial va a llevar... Va a ser que controla brazo y el flexo lumbar va a ser que controla pierna. El flexo brachial va a ser que controla brazos y el flexo brachial va a ser que controla pierna. ¿Quién es el flexo brachial? O sea, ustedes lo estamos viendo claro. Porque tenemos que el flexo brachial está comprometido por cinco nervios. Radial, mediano, sin reflejo, músculo cutáneo, pulchital. Y el flexo lumbar está comprometido por los nervios cianicos y el nervio pulgar. Yo no puedo pasar por encima de esos dos nervios para poder drenar. Si no, no me sirve nada. Para poder activar todo esta líquida. Ahora. Realizar un masaje no significa que hacemos un drenaje. No. Para poder drenar tenemos que activar este. Este es el tejido linfático. Y de ese tejido linfático empieza a desarrollar. ¿Qué nace de este desarrollo linfático? A lo mismo superior. ¿Cómo se llama ese flexo? ¿Que acaba por meter cuantos nervios? Sí. Si, 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 si. Ahora. ¿Quién nace? ¿Quién nace? ¿Quién nace? ¿Quién nace? ¿Quién nace? Ahora Y al nivel de miembros inferiores ¿Quién nace? El ciático Nace de la N4 y S2 Y va por todo el recorrido Posterior Y el nervio Plural nace de la L3 Y va hacia esta parte anterior Y va hacia la zona inguinal Y va hacia la zona inguinal Esto es Lo que dice ¿Qué ventajas Tienen ventajas Que puede favorecer Realizar un masaje sobre el niño En realidad Tenemos que ver Que el masaje muscular No es lo mismo Que el drenaje Son dos cosas Totalmente distintas Ahora Para poder Para poder Hacer un tipo de Un tipo de Drenaje Yo le cojo de la pierna Y voy subiendo hacia arriba Para poder eliminar No Porque los causales Son distintos Lo que primero Tenemos que reconocer Que causales Son ahí Que causales Causales Como que Quien es el que Está originando El problema Que hace que se Hicha la pierna O que En realidad Este Que tenga Adolecimiento De brazos ¿Quién puede decir? Los rañones Los rañones ¿Los rañones? Son priminal ¿Quién puede decirlo? ¿Qué alcaldes? ¿Es esto? No Pero Por ejemplo Hay personas Que se le hincha Los pies Y Es y es porque ahora ahora ¿qué ustedes observan ahí? el conducto este conducto son aquellos que se unen son aquellos que se unen con con las zonas articulares primero y después que se unen con las zonas articulares empiezan a a desarrollar el público ¿a qué tipo de personas ¿a qué tipo de personas no debería hacerme un tipo de masaje para activar el gigante? ¿a qué tipo de personas? 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 a ver miedo lo que nosotros tenemos que ver en primer lugar lo primero que tenemos que ver o tenemos que entender es que por este ganglio por este sistema linfático también nos va a traer algún tipo de oxigenación o también nos va a traer algún tipo de bacteria o también nos va a traer algún tipo de o también nos va a traer algún tipo de o también nos va a traer algún tipo de o también nos va a traer algún tipo de o también nos va a traer algún tipo de o también nos va a traer algún tipo de o también nos va a traer Doctor, una consulta, en este caso es con la persona que tiene pares externas, en la misma llamada, por articulaciones de cuenzo, pero tú eres un monstruo de pares, no he hablado de pares, he dicho articular el derrame de vidrio. ¿Ah? ¿Cuándo se sabe que tiene el derrame de vidrio? Porque está hinchada la panía. ¿Cuándo se sabe que tiene el derrame de vidrio? ¿Cuándo se sabe que tiene el derrame de vidrio? No. ¿Cuándo se sabe que tiene la rodilla? La rodilla, sí. Por ese motivo es de que cuando, normalmente los que tienen problemas de rodillas se le conocen como una artrosis, pero es cuando hay desgaste de cartilas. Pero cuando ya hay un hinchazón se le llama gonalgia. Se le llama gonalgia o una artrosis. ¿Cómo? Por eso le digo, claro, ahí vivo, tranquilo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar, o sea, porque yo no puedo hacer a cualquiera, todas las personas que vienen y a través del drenaje porque se me hincha el pie. Porque puedo generarme algún tipo de... Por supuesto, no es que la limpa no es que llega, se unen los conductos y por ahí voy a eliminar. Las personas que tienen, por ejemplo, un derrame de líquido a una edad tan temprana, eso no es normal. Eso indica que hay un problema con esto. Si hablamos del sistema distático, estamos hablando de un sistema muy similar al sistema circulatorio de salmín. Estamos hablando de todo un sistema que circula paralelo, tanto las venas como las proteínas. Está circulando la limpa. Pues en una persona normal, la circulación de este líquido blanquecino que se llama, imagínate, se está circulando por todo el organismo. En una persona sana está circulando normalmente, como circula también la sangre y la sangre, a través de las arterias y la fe. No, es que no puedo hacer un masaje si no conozco yo un tipo de hematología. Eso es lo que diferencia a un masajista de un terapeuta. Entonces, un masajista sí que hace masaje en todo el trabajo, sin importar porque no conoce las lesiones. Ahora, la linfa y el plasma. Y el plasma tiene nifocitos. Y los nifocitos son los que se encargan a combatir contra las infecciones. Ahora, justamente porque tiene nifocitos. Ahora, si a una persona se le hincha la rodilla, porque tiene, o sea, él no tiene una atrofia, tiene un origen. Un origen, por ejemplo, ya no hay trauma de infección de reumadulógicos, ya se la conoce como reumadulógicos, porque tiene un derrame de líquido. Y este derrame de líquido se da porque la infección que ha originado a nivel de cualquiera de estos controles puede ser urinario, pulmonar, gástrico, ha recorrido, ha dominado la parte de la linfa, y ha dominado los nifocitos, y se ha dejado en una zona particular. Porque son ricos en proteínas, justamente. Ahora, esto, esto, se le llama un tipo de fonálgeno, no una atrofia. Ahora, entonces, ¿qué sucede? Cuando, por ejemplo, ¿qué sucede? Sucede, va consumiendo, va aferrando la debilidad, y ocurre, por ejemplo, los derrames de líquidos a una etapa temprana. Ahora, pero, este tipo, en esta adhesión, ha sido, ha sido, por ejemplo, combatido contra una, yo tengo pacientes, yo soy tenedor de un médico en rehabilitación. Yo tengo pacientes que tienen, por ejemplo, una gonalgia, 32 años, tiene derrame de líquido, le dio el paso de líquido, al fíjido de líquido, no te puedo hacer ningún tipo de masajes, porque este ya es un origen, no es un origen traumatológico, es un reumatológico. Tienes que ir al reumatólogo, para que te pueda ver, este, ese líquido, qué origen tiene. Va al reumatólogo, le saca el examen de sangre, el examen de orina, y ¿de dónde lo paraliza? Allá no. Tiene una, una infección urinaria. Entonces, tiene infección urinaria fuerte. Otro reumatólogo, por ejemplo, a otro paciente, le extrae líquido, y por ahí le encuentra, una cifra. Entonces, ¿qué es lo que se refina? Es la linfa, que es la que trae, también, no es solamente la que lleva, es la que trae. Es la que trae. Hay personas que tienen herpes, y tienen reuma en la rodilla, y el pie es luchado. Dice que haga una canción, que una persona se cae, y con el piso del, y después, recibe con una mania, al cabo, y la caída, se le dice, se le dice una pelota, de forma líquida, en la unión, es inmediatamente, es que ahí, hay que ver, los causales, por ejemplo. hay que ver los causales, uno, hay que reconocer, por ejemplo, en este caso, estoy hablando de una persona joven, de 22 años, si yo me hablo de una persona, de 70 años, queriendo rame de líquido, ese rame de líquido, puede ser un origen, ya en realidad, geriatrico, por la edad, pero entonces, hay que ver, por ejemplo, hay que ver, de dónde viene, por ejemplo, a un paciente, que es diabético, sabemos que hay, hay una retención de líquido, porque ahí hay un problema, ya que está asociado, un problema, un problema, del riñón, no de la linfa, entonces, si ahí, si acá hay un hinchazón del pie, que es un problema del riñón, es porque está reteniendo líquido, pero si acá hay un hinchazón del pie, generado por un problema, de origen bacteriano, el problema está asociado a la linfa, entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer, para poder abordar, y las personas que están, que no van a casi todo el día, para terminar con los pies, luchados, pero hay un causal, claro, pero es que hay un causal, a esas personas, tienen que hacerse, un masaje, de... claro, ¿cuál es la, la ventaja ahí, la ventaja es de que, ese tipo de pacientes, en realidad, tenemos, se tiene, se va a poder realizar, porque su, su afinidad laboral, hace que se hinche, en cambio, en las piernas, estén contraídas, y el nervio, pero, ahí, ahí se hay un causal, pero no, como les digo, si tienen un problema, así, la linfa, también te va a ayudar, o te va, o te va, en realidad, te va a alterar, porque, también, también, te va a tener las bacterias, se hace, pero, ¿el nozante del linfa, y por eso? ¿el quién es? a eso, por el tipo de liño, si tiene solamente, el problema del riñón, si, ¿pero se hace vario? si tiene, en realidad, en las varices, cuando hay las varices, no se trabaja, no se le trabaja, porque son, son pequeñas bienes, que se le rompen, porque ahí, de las varices, no estamos hablando de la linfa, la linfa es a nivel, a nivel interno, la linfa es, ¿por qué? ahora, esta linfa, está unida con esto, esta es la función del linfa, ustedes solamente, lo están hablando, por eso, ustedes, ustedes solamente, me andan por gancos, axilares, señales, cervicales, pero no están, o sea, no están hablando de esto, de la fusión, entonces, la composición de la linfa, está formada por el vaso, el vaso es medio defensivo, justamente, que elimina, justamente, las bacterias, ahora, la linfa, cuando está compuesta, justamente, por el conducto, circulatorio, que permite unirse, o activar los nervios, ahora, el limo, es una glándula hormonal, que la tenemos a nivel del cuello, que va a permitir, justamente, a eliminar, a eliminar, justamente, el problema, osectivo, ahora, por ese motivo, es que, la base, no está relacionada, con esto, la linfa, en el vaso, es el que, justamente, va a combatir, contra las bacterias, si yo tengo un paciente, que se le hincha, como dice la señora, pero tiene un problema, articular, o, o, de rodillo, de tobillo, tengo que primero, tengo que primero, tengo que primero, este, reconocer, cuál es el tipo, de problema que tiene, y dice, no, se me hincha demasiado, se me hincha demasiado, los pies, porque tiene un problema, un problema articular, y está asociado, por un problema bacteriano, es un problema bacteriano, tengo pacientes, que tienen, que tienen herpes, y tienen problemas, a nivel de la rodilla, y se me hincha demasiado el pie, y se, y se, y se le hincha el color de la piel, entonces, garantizado el tipo de envasaje, puede cambiar el metabolismo, de la linfa, realizando un masaje, puede cambiar el metabolismo de la linfa, voy a activar los favositos, no, 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 no se activa los favositos, los favositos, profesor, tampoco me anudo, esto, oye, quisiera que me explique, cómo se duerma realmente, este tipo de rechazo, se llama linfa, cómo se forma, dónde se forma, lo que pasa, que estamos hablando justamente, que está con vuelos acá, en la quinta semana, está dentro, está bien, está bien, esa es la información, se nos forman, una pregunta, es decir, la linfa, es como decir, la sangre, la sangre, ¿dónde? ¿en qué momento? ¿entendrá la pregunta, profesor? ya, es que, vamos a partir, disculpe, porque, quiero entender, lo que usted está diciendo, ¿cómo se forma la linfa? no, es que no es que se forma, la linfa en realidad, es que trabaja en forma conjunta, con el corazón, en realidad, la linfa se forma juntamente, con los glóbulos, y activa, y trabaja en forma conjunta, con el vaso, que son los componentes, que trabajan, que unen, y permiten ellos en realidad, realizar los movimientos, a nivel del tejido muscular, y a nivel del sistema circulatorio, es un conjunto, no es que, si usted me dijera, por ejemplo, a ver, ¿cómo es que se forma el duodeno? igual que la linfa, la linfa, no puede, no puede desarrollarse solo, si la linfa no puede desarrollarse solo, se activa, hace que se active, porque permite desarrollar, el trabajo, a nivel de la zona, de los nervios, por ejemplo, acá estamos hablando, de las contracciones musculares, ¿por qué? porque activa el nervio, ahora, esto hace, de que permita, hacer el trabajo, directamente, la linfa, la linfa, empieza a desarrollar, el trabajo, en forma, con el vaso, el vaso, es un mecanismo defensivo, que tenemos nosotros, a través del vaso, nosotros, se va a activar, lo que son, justamente, los, los, fagocitos, ahora, esta es una culpa, que va, en realidad, a combatir, contra las, infecciones, va a ser, nuestro sistema inmunológico, y de ahí, va a desprender, el tipo de conducta, va a luchar, para activar, la circulación, ahora, nosotros, tenemos que ver, que la linfa, va a activar, los conductos, de los nervios, y activa, y al comer los nervios, va a activar, la zona muscular, por eso, que las lesiones musculares, las lesiones musculares, tienen recuperación, y las lesiones, y las nerviosas, también, pero las lesiones orgánicas, no tienen recuperación, porque está, está conectado, en forma indirecta, si una persona, se cae, se volvió el pie, se linchó, se va a recuperar, porque está conectado, en forma directa, por medio de la linfa, hacia el sistema nervioso, pero las personas, que tienen problemas, a nivel orgánico, las personas, que tienen problemas, a nivel orgánico, especialmente, con el, con lo que es, el estoma, o el basso, el pancreas, no tiene recuperación, no tiene la recuperación, en forma correcta, porque no tiene conexión, en forma directa, con el sistema nervioso, no tiene conexión, por eso te importa, ¿cómo? ¿qué pasa con el dedo? Sí, el gozo. cuando una persona, tiene un problema, un problema hepático, un problema renal, un problema, en la visícula, el sistema nervioso, no lo recupera, porque está conectado, en forma directa, en forma directa, ¿cuál es la comunicación, cómo es que se comunica, los órganos, o los sistemas nerviosos, por medio de la sangre, y la sangre se conduce para acá, y de dónde, y la sangre, ¿por qué medio se llega, al, a los órganos, por el intestino del caro, cuando llegan a ser nutrientes, por eso es que hace, un trabajo, de forma directa, todos los órganos, están en el sistema nervioso, todos los órganos, reciben, ven las dientes, todos los órganos, reciben también, las dientes del sistema, pero no tienen comunicación directa, con los órganos, con los órganos, son indirectas, por medio de la sangre, si yo fuera, por si yo no, no estaría sufriendo, una de las víctimas, ya, la única forma, de que se recupere, es por medio de la cirugía, porque su mismo cuerpo, no lo va a desarrollar, ¿cómo se va a recuperar, por medio de la cirugía? por un tratamiento, a nivel de luto, porque no hay, o sea, su mismo cuerpo, no lo va a desarrollar, ahora, si yo me caigo, si tengo una, este, una adhesión muscular, con mi lamento, a su articular, y me viene, y me pongo una inmunización, me voy a recuperar, porque estoy conectado, en forma directa, con el sistema nervioso, en caso de si una persona, como usted me dice, tiene un problema, en realidad, por ejemplo, con el órgano, la única forma, de recuperar, el problema de la cirugía, no hay otra forma, como cuando una persona, tiene un problema de apentis, la única forma, de recuperar, es la enfermedad de la cirugía, o no, así, todos, todos tienen, todos están conectados, todos tienen sangre, todos tienen el hijo, pero el problema, no comanda el sistema nervioso, sino que acá, nos estamos confundiendo, porque en realidad, esto parte, de la anatomía, para poder hacer, justamente, todo este procedimiento, por lo tanto, no es hacer, agarramos un masaje, hacia arriba, hacia abajo, y ahí, empezamos a recorrer, tenemos que ver, las indicaciones, y las contraindicaciones, ahora, este problema, de la linfa, este causal, de la linfa, nos va, es posible, es posible, que los vasos linfáticos, se sitúen entre los tejidos, al realizar, el movimiento, ahora, estos movimientos, estos movimientos, que tiene el cuerpo, va a ser activado, que tiene que ver, la linfa, con el tejido muscular, habíamos dicho, un indicio, por el nervio, por el nervio, a nivel de la, de los brazos, que nervio es, tres amarillas, que compromete, cinco nervios, y a nivel de la, del humo, ese flexo lumbar, ese flexo lumbar, entonces, el nervio siático, va a ir, por la parte posterior, por eso, es que los masajes, los masajes, a nivel, del siático, se tienen que hacer, en ese recorrido, a nivel, inferior, hacia abajo, y llega, hacia el maleolo, y va, por los puntos laterales, hacia arriba, y va, de la rodilla, hacia la parte, superior, para conectarse, acá, con el nervio muscular, para que llegue a esta zona, ahí recién llega, ves, por acá, por el maleolo, sube por mi costado, hacia la rodilla, y desconectarse acá, hacia el nervio muscular, para unirse con esto, y ahí es el senso, por ahí es el nervio, ahí se define el senso, ahora, esto permite, en realidad, hacer justamente, el trabajo, de combinación, habíamos dicho, que dentro de la composición, se encuentra justamente, el timo, que se encarga, de controlar los linfocitos, está llenando de linfocitos, para poder, eliminar lo que son, justamente, las bacterias, ahora, los linfocitos, son los que nos ayudan, a combatir, contra las lesiones, en el cuerpo mismo, va combatiendo, en forma diaria, contra las bacterias, ahora, esa forma de desarrollo, hay un momento, donde las bacterias, combaten a los linfocitos, y alteran, y el alterar, presenta las deficiencias, que se van a ir dando, en todo el recorrido del cuerpo, esto recién, es muy distinto, a los ganglios, los ganglios, son un papel importante, en la defensa del cuerpo, contra las infecciones, por eso, que desde aquí, es donde yo les abordaba, el primer punto, del derrame de linfocitos, producen linfa, que viaja por todo el cuerpo, el tema linfático, y filtra la circunstancia del cuerpo, ahora, esto es, donde van a controlar, las infecciones, si yo tengo un paciente, que tiene un problema, como el que mencionaba, un problema articular, en realidad, donde el lichazón, ya tiene un origen, no me voy a trabajar, nada de esto, porque no me va a ayudar, el problema está acá, esto está, esto traído, por esto, lo que tienen que reconocer, de qué origen viene, se le hace cualquier, otro tipo de tratamiento, menos el masaje, y el tratamiento ahí, tiene que ser farmacológico, y el tratamiento tiene que ser farmacológico, nada más, que tiene otro origen, en forma distinta, entonces, esto es lo primero que tenemos que saber, si una persona, ha traído a esto, puede realizar algún tipo de drenaje, si yo tengo una infección dentaria, ¿dentaria? probablemente voy a tener una inflamación, de los cambios, que están ubicados en el corazón, eso deriva a mi acción, porque el cuerpo está haciendo, todo lo posible, para controlar esa arteria, entonces, entonces, si el grano no lo va a tocar, ya no lo puede tocar, no lo puede hacer, ningún masaje, lo mismo pasa en el resto del cuerpo, por supuesto, es lo que estoy diciendo, porque, es lo que estoy diciendo, cuando hay un problema de infección, no se hace ningún tipo de masaje, es lo mismo que estoy diciendo, cuando hay tipo de infección, ¿qué tipo de drenaje se puede hacer ahí? Ninguno, ninguno, entonces, ¿por qué? por eso que ustedes tienen, son los que tienen que reconocer, son los que tienen que reconocer, primero, ¿cuál es? entonces, el sistema linfático, no solamente me va a tener linfa, ¿qué más me va a traer? 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 Porque son justamente, los que controlan, esta acción. Entonces, para poder realizar, cuando, por ejemplo, se tiene, cuando ustedes quieran hacer, un tipo de masaje, o un tipo de drenaje, no lo van a hacer solo, tiene que ser acompañado, de otro tipo, de ayuda, profesional o terapéutica, defendiendo la especialidad, de cada uno de ustedes, se estén abocando, se estén abocando, ¿sí? Ahora, ¿por qué un masaje, me va a liberar esto? Es un problema interno, se complica, por eso, ¿por qué? donde más complicaciones, van a tener, eso es el pie, la pierna, porque va a estar hinchado, y tengo que reconocer, cuál es el tipo de, infección que tenga, ¿quién lo ve eso? ¿Quién lo ve eso? El reumatólogo, eso lo ve, el reumatólogo, no el traumatólogo, el reumatólogo, es el que se encarga, de ver, estos problemas, infecciosos, que se anotan, en una articulación, ¿qué problema puede atraer? ¿Qué computaciones se pueden dar ahí? Esencial, una consulta, cuando hay un problema, de limpa, como he dicho, de infección, hay fiebre, en una zona, sea, la palma de la mano, o los pies, ¿qué es lo que está pasando? Hay infección, cuando hablamos de fiebre, es una infección, en la mano, en la mano, estamos hablando de una alteración, de la linfa, axilar, que está alterando, la recorrida del pleso brachial, por eso es que las personas, lo primero que hacen, es que pierden sensibilidad, adormecimiento, hay adormecimiento, y no hay fuerza, entonces hay mucho dolor, pierden sensibilidad, no hay fuerza, entonces, ahí están generando las alteraciones. ¿En ese caso, se dirige que hay todas maneras, a un, es el reumatólogo? El reumatólogo. Quien lo ve, eso es el reumatólogo. Es que la gente, la gente en realidad, ve un problema del hueso, al reumatólogo. El reumatólogo solamente ve, lo que es músculos, ligamentos, y tendones y huesos, nada más. El reumatólogo ve la parte patológica, que está siendo causada, ese problema articular. Es, ve la parte patológica, que está causando ahí. Entonces, para poder, en realidad, los tipos de problemas articulares, los problemas articulares, como vemos, no se realizan masajes, se realizan presiones. por eso que desde ahí, nace la técnica de Siriax. La técnica de Siriax, es un dígito presión, que se trabaja a nivel articular. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder estimular, este sistema de impacto. No va a ser más alto. ¿Sí? Si me presenta un paciente, con una sciática ola. Con una sciática ola. ¿Ya? Porque también puede haber selfie o rojo. ¿Ya? Ya sabemos las causas del problema. ¿Ya? En estos casos, ya no se hagan tres más. Ya no se hagan tres más. A ver. Primero, como les dije, tenemos que reconocer la patología. Si hay una sciática, hay un problema discal. O sea, si hay una sciática, hay un problema del disco. Estamos hablando que el nivel de la L4 o L5, está habiendo una presión del disco. Y a esa presión del disco, que está originando la presión del nervio y está originando la inflamación del nervio oseal. Ahí no se realiza ningún tipo de masaje. Porque el problema no es en la linfa inferior. Estamos hablando que el tratamiento del nervio está originado desde la L4 y L5. Y desde ahí viene ese problema. ¿Ya acuerdan? Ahí no puede ser porque tengo que reconocer cuál es el origen para poder ver si lo puedo tratar. Vamos a llamar el drenaje linfático. Lo que pasa es que el drenaje linfático ha estado siendo comercialmente utilizado bajo ningún con cualquier fundamento. Bajo un fundamento superficial. Más no bajo un fundamento en realidad que tenga una base. Uno dice que puede ser un drenaje linfático, pero la linfa lo que atrae son combates a las bacterias. la linfa que combate justamente por medio del timo justamente combate esto. Combate justamente lo que son las banderas que terminen ahí las especiales. va a permitir el trabajo de esto por medio de combatir los linfocitos que es justamente ahora. a través de ellos justamente acá está el control de las situaciones. Cumples el papel de las linfocciones que se tienen ahí. Entonces, cuando se hace un drenaje, un drenaje, es más trabajado en la parte estética. ¿Sí? Pero la parte estética solamente se le enseña las maniobras, pero no el por qué estoy haciendo esto, ni el fundamento de aquello. Ahora, tengo que reconocer dos cosas. Uno, cuando hablamos de un drenaje, estamos hablando de un tipo de masajes. Ahora, cuando hablamos de los masajes, hoy en día, los masajes tienen que ser, siempre van a ser en la dirección, en la dirección de la zona muscular. No van a ser en contra de la dirección muscular. Y dos, en el recorrido del nervio. Si el nervio viene, si el nervio viene de acá hacia abajo, me olvidaría si yo cojo de atrás hacia arriba. Estoy yendo en contra de su recorrido. Por su cantera. y por eso es aterna. Entonces, para poder realizar algún tipo de masaje, tengo que poder indicar o poder realizar algún tipo de trabajo específico como poder hacer. Ahora, esta es la gran duda de la que es inundar. en la parte inundar. Esta parte inundar es la que va a recoger todas las baterías que puedan dar a nivel inferior. Acá va a recoger las baterías y lo va a llevar hacia hacia la parte posterior para que pueda ser eliminado por el riñón. ¿Pero por qué nervio? ¿Qué nervio? Plural. No, ciénico no. Ciénico se va en toda la parte posterior. El nervio es plural. El nervio es plural que va en toda la recorrida. Ahora, esa lesión que tiene que llega acá va a ser porque la parte inundar el nervio es plural llevándolo más o menos a la altura de la N3. Y la N3 en la parte que es la N3 está siendo el soporte de la zona renal. La N3 estamos hablando de la carcera Numbag. Es el soporte. Hasta acá tiene que llegar que el de la pierna esa es la parte anterior va hacia arriba no va hacia va hacia. Ahora, cuando nosotros hablamos de un relaje estamos hablando para poder activar cualquier tipo de lesiones que se puedan originar hasta para un simple o pequeño masaje que se llama nivel de la zona facial. que cae el músculo está dañado el músculo está dañado pierde la movilidad no está dañado pierde la movilidad no tiene posición cae porque no tiene movilación cae porque no hay movilidad o sea no está conectado como podría un tipo de trenaje si quisieramos llamarlo a nivel de la zona facial que no hay movilidad que no hay movilidad no hay movilidad si quieres activar el músculo no está dañado no hay movilidad no hay movilidad ¿Cómo se abordaría en relación social? ¿Se dan cuenta que para hacer estos tipos de delenaje es una base que comprende no es el simple masaje no es tan solamente llevar hacia arriba y llevar hacia abajo sino que comprende la realidad como les digo, la linfos que trae justamente ayuda a eliminar los linfocitos porque trae botellos por eso es que tenemos que trabajar sobre la zona ¿Cómo poder estructurar? Si yo quiero desarrollar un tipo de problema a nivel pero vamos a comenzar desde arriba desde la cabeza ¿Cómo poder estructurar? ¿Cómo poder estructurar? El primero que hay que practicar es que lo vamos a hacer siempre en la zona que me dijo en el inicio, y ahora reconocer la dirección del nervio y de los músculos. Con esa dirección voy a recuperar las zonas que yo voy a hacer, los tipos de masajes, ¿Cómo esto se puede ayudar a los chicos de los bebés? Yo tengo un bocachuelo y una bocachuelta, y quiero hacer un tipo de masaje. Yo tengo un tipo de masaje que me ayude especialmente a poder recuperar la zona facial, porque en realidad tenemos que tener en cuenta que drenaje, ustedes no van a activar ni sangre ni ni cocina, porque un masaje no va a ser eso, hemos dicho que va a estimular uno de los nervios, por eso que los pacientes que tienen parálisis facial se recuperan con la masaje. Porque tienen una función, no activan lo que es el músculo, el musculo esta dañado, no, por eso que cae, el nervio facial. Para poder hacer esto, tengo que, primeramente, así como les dije acá, si una persona tiene un problema de rodilla, que se da una gonalgia y se le echa el pie, tengo que recocer, ¿cuál es la causa? Acá también en la cara, ¿qué tendría que ver? Si es una parálisis facial, pero por ejemplo, ¿cuál es? Si yo hago esto, si yo hago esto, si el paciente tiene que recuperarse en 10 sesiones, ¿cuál se va a recuperar en 100? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estoy estimulando ningún músculo. Entonces, primero vamos a ir por cada uno de los grupos musculares. Por ejemplo, voy a hacer, a la cima del mentón, voy a trabajar siempre debajo, hacia arriba. Y este de acá, es el cuadrado del mentón. Cuadrado del mentón. Acuérdense de los músculos, porque de ahí voy a ver cómo reconocer que está afectado. Yo voy a ir acá al costado del labio, hacia arriba, en el paro de inferior, viene el sigomático. Hay dos, mayor y menor. El sigomático. El sigomático. Hacia arriba, canino. 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 Queda bien acá, el auricular, el oscura. Es para ti, más hacia atrás, buxinador. 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 En la parte de los labios, el el Model. El elsehen. En la parte del labio superior, hacia arriba, elevador del labio superior. En la mano. Mano de risa. Piramidad. Superciliar. Superciliar. La mano de los ojos. Hay muchos más músculos, pero en realidad son los que hacen el movimiento que permite recuperarse. Uno jala al otro. El movimiento me va a permitir recuperar este tipo de emisión. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente se está recuperando algún tipo de masaje? Acá no hago esto. Acá no hago esto. Acá lo que yo hago. ¿Cómo saber que se pueda recuperar este tipo de emisión que tenga con el masaje que voy a revisar? Pues después del drenaje es un tipo de masaje. Porque voy haciendo el movimiento que el paciente vaya a lograr. Este cuadrado del método, la guarda del método. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Se ve muy bien. Quiero ver el cigomático. Hace una mueca inferior hacia abajo. Mueca. Mueca. Mueca hacia abajo. Miren bien. Miren bien. Miren bien. No, 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 no. No lo... Miren bien. 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 Suelta. Aperviza la respiración forzada, a menos de la pierna, a la nariz, lleva hacia arriba al lado, mira a mirar, muestra dos puntos en dos cejas, superciliar, abre y cierra los ojos, con la ruptura del parma, le lleva las cejas hacia arriba, frontal, voy haciendo los masajes y voy evaluando para ver si va a recuperar, eso es tan duramente, muchas gracias. El tipo de masaje o el tipo de masaje o de drenaje que le llamamos nosotros, lo que va a hacer, lo que va a suceder, lo que va a suceder es que podamos activar esto. Que podamos activar las zonas musculares, la linfa me va a activar esto. Entonces, es posible que los vasos linfáticos se actúen en las tejidas musculares, he hecho el masaje sobre la zona muscular, ese es exactamente el tipo de drenaje, ese es el tipo de drenaje, el tipo de drenaje que hagan no va a activar, no va a activar sangre, no va a cambiar el metabolismo y tampoco el pH. La linfa ya trae, tiene su propio mecanismo. La única forma de realizar un cambio a nivel de la linfa es realizando acciones fotoquímicas a nivel del cuerpo. Cuando ya le aplican aparatos, ahí recién viene la aparatología. cuando ya le aplican láser, magneto, ultrasonido, ahí están haciendo el metabolismo o el cambio o la activación de algunas células o moléculas que tiene nuestro cuerpo, eso se llama aparatología. Y ahí recién es donde cambia el metabolismo y el metabolismo. Esa es la forma distinta. Tenemos que diferenciar uno de otro. Entonces, ¿por qué? Porque cuando le aplican, por ejemplo, el ultrasonido, están haciendo la activación de las células a nivel superficial para que vaya estimulando la linfa y vaya eliminando lo que es las lesiones musculares. Cuando le aplican láser, hacen la activación, hacen una acción fotoquímica, activando mayor cantidad de favocitos para que eliminen las bacterias. Y al activar los favocitos, en realidad va a eliminar, va a activar el sistema circulatorio. Pero ahí es una acción química. Por eso es que se llama aparatología, que es un terapos de estímulo. Ahí recién hay el estímulo de la linfa. Ahí recién el estímulo de la linfa. Por eso es que, por eso es que las personas que tienen una lesión, una lesión, que sea muscular, articular o liguetosa, cuando le aplican aparatos, se curan. No cuando le hacen un masaje. Eso hay que reconocer. Solamente se va a recuperar con los masajes por la lesión del nervio. Porque estás activando lo que es la linfa. Solo lo vas a activar los masajes cuando la lesión es del nervio. Pero cuando la lesión es del nervio muscular, donde hay dolor, ¿cómo reconoces que hay una lesión del nervio y una lesión muscular? No, sí, nomás. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, sí, nomás. en la zona del en la zona de la lumbar ahí se tendría que aplicar aparatología y la aparatología como es láser magneto y los nidos va a activar la linfa que va a mejorar el sistema circulatorio porque ya no le va a oler pero porque hay aparatología que está activando la linfa que es muy distinto a que yo hago un masaje cuando la lesión no está ahí, está al nivel de la lumbar la lesión está a nivel de la lumbar y ahí se origina el problema ahí es donde se origina el problema basta que el cuerpo humano, el ser humano esté en movimiento y ya se está tirando al sistema el sistema circulatorio no, solamente la linfa no, es que en realidad la linfa compromete otro si hablamos de circulación, el organismo humano, hablamos de la circulación de la linfa hablamos de la circulación del sistema animal de que son dos cosas distintas, pero son paralelas pero también hablamos de la circulación energética entonces, si yo no hago un masaje si yo no hago un masaje en el caso de que usted ha hecho una referencia como el ejemplo que se trata de una rara espacial usted está activando ahí está activando tendones y músculos el sistema nervioso ya ya está activando el sistema nervioso que le ha causado precisamente la caída entonces a la vez que usted está haciendo ese tipo de masaje es tan sencillo también está activando el sistema limpático eso es lo que estoy diciendo el sistema limpático tendones y músculos se supone que son tineros es que el tendones y músculos no lo vas a activar porque hay lesión ahí ocurre la lesión no no el tendón por ejemplo el masaje muscular va a ser lo que hemos hecho acá en la dirección del músculo el tendón está unido a una articulación entonces ese tendón no lo vas a masajear porque no lo vas a activar al contrario ese tendón va a originar una lesión entonces por eso es que en las zonas articulares no se hacen los masajes se hace la presión la terapia energética es otro campo muy distinto es otro campo muy distinto que no está relacionado al campo específicamente de la salud que también se aplica pero no eso pertenece no a la no a la salud sino a la salud que es la de las terapias alternativas que es muy distinta a la terapia medicinal son dos cosas totalmente distintas ahora son dos cosas totalmente distintas en caso de si se no se hace masaje si no no se hace masaje como les a ver en un desquince como les dije miren cuando hay un desquince hay una lesión por ejemplo el tendón ahí ha sufrido una lesión y esa lesión si yo quiero activar la linfa cuando hay una lesión tendinosa o divamentosa tiene que ser aplicada tiene que ser aplicada tiene que ser aplicada la aparato y ahí recién va a activar la linfa ahora si yo no quiero si por ejemplo si por ejemplo yo quiero hacer activar mi linfa a nivel muscular porque la lesión es un nervio no utilizo ningún tipo de aparato como en el caso de parálisis facial otro caso las personas que sufren derrame las pacientes que tienen derrame los hemiflégicos pero en realidad sus músculos están sanos el problema es que no hay coordinación ahí se le hacen masajes y ejercicios y por medio de eso vuelven a caminar no han utilizado ningún tipo de aparato no se reconoce la conexión entre el nervio y el sistema nervioso central por la misma obstrucción del tubo saquina pero es que ahí es distinto y cuando le pregunto y cuando hay una intervención quirúrgica hoy día lo que corresponde a eh liposucción y todas estas cosas para nosotros volver a con esto porque hay un mar hay un marrillo en el infarto porque el tejido intestinal desaparece atrapado de la misma grasa ¿cómo se recupera allí? ¿qué recomienda usted? Lo que pasa es que cuando hay una adhesión del tejido por ejemplo a nivel a nivel de la zona por ejemplo abdominal cuando hay una intervención en una intervención quirúrgica estamos hablando pequeños en daño en pequeños años a nivel o contracción a nivel muscular por eso que la tomen tú lo sientes duro totalmente por eso por eso por eso entonces tú lo que vas a hacer con el drenaje no vas a activar la circulación lo que vas a hacer vas a hacer que los músculos tengan su propio mecanismo en realidad la libere y puedan actuar para que hagan sus contracciones y la pérdida de la alteración de la grasa que han tenido en realidad pueda mantener en esa composición ¿por qué? porque ese músculo no se recupera al contrario la barriga en vez de que siga bajando va a caer porque se va a colgar que es como una paréntesis se va a colgar porque no está activado el masaje es igual como hemos hecho un tipo de masaje para poder activar el músculo para que no esté caído es el mismo es el mismo es el mismo recorrido para que no caiga porque cuando se pare va a caer porque los músculos están alterados vas a poder activar vas a poder alterar para que tu músculo al momento de contraer va a generar una presión y al generar tu presión tu músculo y tu columna va a mantener la estructura recta no es que va a eliminar un gando es un organismo tiene que haber puede estimular directamente la zona de la linfa tiene que haber una paratología tiene que haber una paratología que el músculo como haga su función de intervención quirúrgica se ha contraído no tiene fuerza se para y se para que no sucede mucha gente la gente que son flácidos y mujeres que no tienen su variedad porque están flácidos pues a ellos le hacen un tipo de drenaje para poder estimular la zona del músculo y poder en realidad que el músculo contraiga y recién ahí por eso que ahí se trabaja mucho la paratología como es la corriente la corriente rusa la corriente rusa la corriente rusa son justamente para fortalecer porque va a mantener la otra llega a la fibra blanca y a la fibra roja porque en realidad a nivel muscular entonces al estimular va a contraer no va a generar una caída es que en realidad el músculo no está duro no está duro no está duro sino lo que pasa es que no hay uno de los músculos no está trabajando y el no entonces los músculos de la cara es muy distinto a los músculos de la vida entonces ¿qué pasa? que acá a nivel como es la parte que controla las zonas viscerales orgánicas se contrae pero no está trabajando todos de forma coordinada en cambio cuando tú en realidad haces el masaje el drenaje lo que estás estimulando es que los músculos puedan activar su propio mecanismo activando lo que es el sistema circulatorio ese sistema circulatorio llamado la limpa entonces la limpa ya se activa por la acción si le colocamos aparatología para que pueda por eso se fortalece para fortalecer después de por eso que le hace la limpa y después le fortalece por eso que todo tratamiento estético al final se le coloca pues la paratología que es la corriente la corriente rusa la corriente rusa es la que se trabaja para las zonas rusas son las que se trabajan para la la de choque claro para fortalecer unas rusas y las cuadradas que tenemos las zonas cuadradas rusa las las estén una cuadrada por qué es el paro una cuadrada eso refiero al tecnonowanie dependen como Lo que pasa es que la corriente es una dirección, la corriente tiene la rusa, la primedad es la cuadrada, es una corriente normal, corriente continua. Y esa corriente continua es para estimular el sistema nervioso. Gracias a que es una... Ah, no. Es otra función. Y es el terno. ¿Qué diferencia hay para reconocer si es una lesión del nervio o un muscular? La lesión del nervio es cuando el músculo no hace movimiento, por ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, igualito, las personas que tienen, por ejemplo, una participación en la lesión del nervio. Y cuando un masaje se estimula. Las personas que tienen un tipo de derrame, en el caso de miplegia, la ampera de escala del cuerpo, se le hacen los masajes de ejercicio para estimular el nervio. Las personas que tienen una cuadriplegia, a su manera que se llama el nivel del tronco medular, eso lo estimula porque la linfa no hay. Entonces, se le hace el masaje para poder trabajar. En cambio, la otra tipo de defección muscular que me habla es porque... ¿Cómo reconocer? Porque hay dolor. Cuando hay dolor, no hay lesión del nervio, es una lesión del nervio muscular o afibular. Cuando hay una afectación del nervio, también se ha producido el dolor. Lo que hay que reconocer hay que decir, por ejemplo, es que hay una evaluación antes de africar cualquier cosa. Nosotros debemos reconocer, ¿cuál es una evaluación para algo como el sistema nervioso y una evaluación para el sistema nervioso? Es como el señor mencionaba el ciático. O sea, tengo una lesión del nervio, pero tiene un origen. Tiene un origen. ¿Cuál es el origen? Puede ser una lesión articular, a nivel de la zona de la columna. Puede tener una discopatía, una hernia, una espondilosis, una espondiliza. ¿Una lesión del nervio? No, lo que pasa es que el nervio, miren, el nervio puede afectar el nervio ciático. Pero el dolor no se origina ahí, porque no siente, al contrario. Mira, ya siento que se me ha adormecido desde el glúteo, ya el glúteo no lo siento. Pero me toca la lumbar, ahí sí me duele, porque ahí está el origen del problema. Por eso es que las personas que también tienen una lesión, a nivel de brazos, una lesión del sobraquial, le dicen, ¿sabe qué? Ya mi mano siento adormecido. ¿Por qué no lo sienten? No sienten, pero el dolor está por acá arriba. Entonces se eligen, porque desde acá viene. Acá usted, en diciembre, cuando hay una parálisis, cuando hay una desprez, se vuelve a la desprez. ¿No hay circulación del nervio? No, no es la circulación del nervio. Entonces los masajes de circulación, va a circular el nervio para poder, en realidad, poder activar todo el subrecorrido normal, el cuerpo. ¿No hay circulación del nervio? ¿No hay circulación del nervio? ¿No hay circulación del nervio? No, en forma del nervio. ¿Cómo se lo entiende el nervio? ¿Cómo se lo dice el nervio? Acá también la paciencia también hace una opción que hace un gengado. Entonces... ¿Pero se debe la repetición que al momento de la parálisis? Claro, la parálisis se da a un ACV, o corresponde a un ACV, pero se recupera. ¿No? Cuando se vuelve a activar el músculo, se vuelve a conectar con la... ¿Qué es lo que es? Con la neurona. Con la neurona. La neurona está conectada con el músculo. La neurona está conectada con el músculo. La neurona, o sea, es que chicos, a ver, miren. Acá tenemos que ver una... La neurona está conectada con el músculo. Y, entonces, la neurona está conectada con el músculo, y el músculo recién permite hacer las conexiones con todo el sistema del linfático. Porque hace cordón. O sea, es una cadena. Entonces, si yo... Si hay una parálisis... Si hay una parálisis... Esta neurona está conectada con ese músculo... Esta neurona ya se murió. Una neurona muerta jamás se recupera. Entonces, una neurona muerta no se recupera jamás. Entonces, ¿cómo es que camina? ¿Cómo es que no lo mueve? ¿Cómo es que recupera la facial? Porque tenemos millones de neuronas inactivas. Entonces, buscamos que una neurona inactiva... ...replace a esta dañada y continúe el trabajo muscular que ha tenido haciendo. Y esa es la opinión. ¿Por qué se hace? Porque tenemos millones de neuronas inactivas. Entonces, buscamos que esa neurona inactiva reemplace a esta dañada. Y esta dañada ha dado el trabajo del cuerpo muscular que estaba trabajando. Pero, ¿cómo se hace esa para que una neurona inactiva mal reemplace? ¿No? ¿Qué se hace? No. A veces va mucho a ese ejercicio. No. Es ejercicio. Por eso hay una estimulación del músculo para que se resulta esa conexión con la neurona. Como les digo, si es facial es lo que he hecho acá, si es facial es esta, si es actualización es otro proceso, otro proceso, es un proceso donde intervienta solamente los masajes y los ejercicios, nada más. No hay otra cosa. Porque ahí no hay pacientes, no hay dolor. Es la forma de reconocerlo. Entonces, ahí no hay dolor. Nosotros tenemos que reconocerlo ahí para poder ver, para poder abordar. Entonces, todo es un proceso, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver en qué momento voy a activar. Tengo que ver si lo voy a hacer con aparatología o sin aparatología. O sea, por ese sentido. Tengo que ver si es una aparatología o sin aparatología. La aparatología va a activar, va a activar los lipocitos, va a activar justamente células en el cuerpo para poder estimular la lengua. O sea, tenemos que ver todo para poder abordar. Hoy estoy haciendo algo simple con lo que hemos hecho. A lo que ustedes han venido, que es específicamente lo que es el masaje del nape de infarto. Y empezamos acá. Pero en realidad es mucho más complejo de lo que ustedes están viendo acá. No es que ni se hace masaje acá, sino que tenemos que ver cuándo. Por eso es importante la evacuación. Nadie te puede trabajar a ciegas. Nadie te puede trabajar a ciegas. Ahora, solo se trabaja a ciegas cuando hay un desconocimiento tan grande. Por eso es que ustedes cuando van al especialista más grande de salud, que es el médico. Cuando van al médico, me dicen, me de otra cosa. El médico no va y te den una medicina. Te dice, mira, te voy a hacer una serie de análisis. Si me puedes analizar, te voy a indicar el tratamiento. Es que es la forma correcta en la cual te trabajo. Esa es la forma correcta en la cual se va a trabajar. No es que acá, ¿sabes qué? Tengo este problema a nivel articular, se me hincha. Quiero que me hagas masaje, solamente entrenar. No. Tiene una indicación para poder ver de dónde viene el problema. Y cómo voy a realizar este procedimiento. Lo evaluamos como, por ejemplo, ahorita hemos hecho a nivel de la cara. Ahora. Es lo primero que vamos a hacer. El masaje primero, o sea. El otro tipo de masaje a nivel externo, solamente celular, son relajantes. Un masaje relajante, solamente hace movimientos circulares a nivel muscular, donde no tienes un fin. O sea, solamente, cuál es el único fin ahí es de relajar. No hay ningún estímulo del nervio. No vas a estimular ningún nervio ahí. Solamente el único fin es relajar. O sea, solamente una relajación. Pero para poder estimularlo, para que pueda recuperar una decisión del nervio, tienes que trabajar la dirección del músculo. Si el cuerpo trabaja la dirección del músculo, la precisamos activar. Si no, no. Ahora. Ahorita lo que primero, para poder, este. Los postos ya vienen en forma secundaria. Entonces, vamos a ver primero, para poder avanzar, vamos a avanzar desde la cabeza hasta la zona inferior. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es que se trabaja? ¿Ahí? Ahora Sería para poder ver Tenemos que avanzar Para poder aprender Tenemos que aprender lo que es hoy Si en medio del paciente Podría avanzar otra zona Ahora La única forma de aprender Es practicar Y sin practicar no vamos a aprender nada Si puede haber un poco más fuerte Si Lo que les digo es La única forma de aprender Es realizando una práctica Primero antes de hacer Los masajes en realidad No son tan complejos Solamente tenemos que conocer la dirección Por eso primero quiero Que practiquemos esta zona facial Que hemos visto ahora Para poderlo trabajar ¿Qué pacientes no se deben de trabajar? Que son pacientes con problemas articulares No O sea Tienes que ver Tienes que ver un problema articular No vas a ser un problema articular Por ejemplo Por ejemplo Como repaso De la asiática No se recupera De la asiática No porque es un problema articular Proferible de la articulación De la lumbar No vas a ser Entonces en términos generales ¿Qué pacientes se puede trabajar? Para poder estimular En una lesión Por ejemplo Podrían decir El nervio En un problema facial O en la lipo Que también hay una obstrucción En la lipo también Porque se obstruye Ahí recién pasa la corporación No la sangre Si no pasa Se tiene un gran o músculo Para que se crezca el nervio Y el pie de la lipo ¿Pacientes con dos operatorios estéticos? ¿Así no puede determinar? Si También postoperatorios También cuando ocurre una lesión Que le impide el movimiento ¿Tienen que quitar los clavos? los clavos para poder ver el trabajo. Cuando un paciente tiene clavos, en realidad, si estamos hablando muy aparte de protección, hay infección, porque hay un agente extraño en el cuerpo. Claro, entonces hay un agente extraño en el cuerpo, y en realidad la infección puede generar dolor, porque ese agente metálico que está dentro del cuerpo, claro, porque hay bacterias ahí, porque hay un artículo que mueve lo mal en el cuerpo. Perfecto. Entonces ahí es donde podemos estar. Claro. Por respecto a las inflamaciones musculares, una forma de movimiento, vamos a quedar por los músculos. Ya. Claro, vale. Cuando hay inflamación muscular, en realidad, las inflamaciones musculares se van a dar porque hay una sobrecarga. Entonces, y cuando esa sobrecarga genera una contracción, ahí sí se trabaja el tipo de masaje para poder soltar esa contracción muscular. Es así. ¿Es un entrenaje? No, no. ¿Hay entrenaje? No, no. El entrenaje va a activar, el entrenaje me va a activar uno de ellos. Pero después, como le digo, el entrenaje linfático puede ser titulado por dos actores, uno con el nervio y dos con la paratología. Y las únicas dos formas de estudiar. ¿Qué dijo postoperatorio? ¿Puede ser para personas con piernas calzadas y leñadores? ¿Qué otro más? No, parece que no. No parece que no. Después, después, las personas con ansiedad tienen dolores en el pecho, en realidad, hoy en día se le conoce a esas lesiones como la fibromial. Entonces, la fibromialgia nace del tronco, del tronco de la columna, o del tronco medular, donde es un dolor no localizado. Que un día aparece un dolor en el hombro y otro día en el corazón. No localiza. Que está asociado el problema del sistema nervioso. Entonces, ahí está afectando ese tipo de masaje que se le hacen a ellos para relajar. Para más que nada relajar el sistema nervioso, para poder estimular que ahí se encuentre relajado. Nada más. No hay un trabajo específico ahí para ellos. ¿Hay un caso de las fimpacias? ¿De las fimpacias? De las venas, sí. ¿Pero bajar? No. ¿Se sube de la bares? ¿Quieres ver el trabajo de la social? Sí. Para poder abordar y poder aprender. Sí. Puede ser en la cabeza y en el punto de migrancia. Es que en realidad tiene que ver de dónde se aborda. Es que en realidad muchos lo ven como la parte que haces el masaje y el pie bajando, ¿no? Es que en realidad solamente se ha visto esa parte superficiales. Solo lo han visto en el... Y la otra forma de activar la linfa, exactamente la linfa, es con la paratología. Es con la paratología que va a activar la linfa y va a cambiar el metabolismo. Si tenía dolor, va a terminar la linfa y ya no va a presentar dolor. Y tampoco va a apretar inflamación. Porque aparece otro campo. ¿Cómo conviene la paratología con el adrenal? O sea, primero viene la paratología y el adrenal. O sea, primero va la paratología. Primero va la paratología. Primero haces uno y luego haces dos. Sí, primero haces uno y luego haces dos. Dependiendo de la lesión. O sea, si es este... Si es estético solamente vas a aplicar, por ejemplo, qué es lo que se trabaja, es el ultra y la corriente. Que se trabaja entre sonido, estético y la corriente. Cuando es terapéutico, dolor muscular o articular, donde viene el láser, el sonido, el magneto, para poder estimular. O sea, son diferentes acciones. Cada uno tiene una función distinta, uno de otro. Licenciado, pero por lo menos hoy día, en lo que concreta la estética, se trabaja, aparte del ultrasonido y la corriente rusa, se trabaja el cavitador y la radiofrecuencia. Claro, es que son estímulos. Claro, siguen siendo horas de la frecuencia con la estimulación. Todo se libera. Ahí queda similar. Licenciado, que hay un caso de linfodema. En el caso de linfodema. Linfodema. Lo que pasa es que, cuando hay una lesión del linfodema, hay una oposición, justamente. Ahí está asociado a un problema de dolor, que se localiza porque se obstruyen las venas en realidad. Hay venas que son pequeñas y se obstruyen, y genera dolor en la parte alterna de la zona muscular. Entonces, ¿dónde se localiza más? En donde son los productos. Porque no libera. Los tres procesos de la oposición. Entonces, la primera vez. El siguiente. En el caso de la esta. Es el 하나 de las tres. En el caso de la esta. Vamos a avanzar. 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 Voy a recuperar a esa neurona dañada. Vamos a avanzar. 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 Y no va a haber plasticidad. Y no va a haber plasticidad. Que es el trabajo de la neurona como otra parte. Se llama el trabajo de plasticidad. ¿Qué es el trabajo de la neurona? 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 Ahí sí no te recupera. Le va a ir a toda la escuela. Ahí es totalmente distinto. Una paralizada del nervioso trigémino que genera una afectiva ahí. Es muy distinto. ¿Cómo lo reposamos? ¿Con una evaluación previa ya? No, es que el paciente ya viene ya con disimulación y no se viene. La ventaja es que hoy en día, lo que pasa es que hoy en día la ciencia conforme ha avanzado nos facilita a nosotros mucha información. Por ejemplo, antes, este de acá tiene que sacarse, por ejemplo, una electromigrafía que se puede dar al paciente, el paciente tiene que irse ahí, una lesión del paránsito del esterio facial o una lesión del nervio trigémino. Y ya sé, como el trigémino no se va a recuperar, se va a quedar en la escuela. Hay una persona que se ha caído y se ha golpeado el hombro. Entonces, antes para poder ver, se acaba la resonancia, la resonancia está pasando entre 400 y 300 dólares. Hoy en día ya no. Se puede ayudar con una hemografía muscular, que todo en 300 dólares. Licenciado, en el paránsito facial entendemos que a veces suceden por algún tipo de infección del software o que son algunos problemas asociados. De acuerdo al daño que favore al nervio, podemos saber, creo que el diagnóstico médico dice si es una neurofrasa, es que ese tipo te va a decir, paránsito del nervio facial o del trigémino. Si es el facial, lo vas a recuperar. Si es el trigémino, te va a quedar en la escuela. ¿A dónde va a afectar? Entonces tú tienes que ir a dónde. Y ahí, y ahí recién hacemos los tipos de pasajes, los tipos de drenaje que vamos a ayudar. Eso tiene que entender. Drenaje no es que vamos a activar limpio. O sea, no. La forma de activar tiene que ser una acción fotoquímica. Y la acción fotoquímica es como aparatología. La única acción fotoquímica es como aparatología. Profesor, ¿en manera de si no hacían pronunciar a aparatología? Se trabaja nada más, se trabaja con los uniones de entrecambios. Con compresas, sí. Con compresas, puede trabajar con técnicas y lasas, lo único. Pero en realidad quien trabaja más es la mano. Vamos a trabajar ahí, ahí como están ustedes, para poder ver, para poder ver entre ustedes, para poder estar aprendiendo en el sistema muscular. Quiero que ustedes van a ver. Quiero que practiquemos esto para poderlo trabajar entre ustedes. Para poderlo aprender. No. Quiero que practiquemos esto de nosotros para poder trabajar. Pero estoy diciendo que quiero que practiquemos esto para poderlo desarrollar. Ya quiero que practiquemos esto. Para poderlo desarrollar. Ya, a ver, vamos a practiquemos esto. Ahí estamos sentados para poderlos orientar. Si esto no nos va a ayudar a nosotros a avanzar ni estar sentados al lado. Tenemos que practicar para poder desarrollar. Después de esto, voy a hacer el adormecimiento, el drenaje, el brazo, que es el adormecimiento del caso del plexo brachial. Que compromete uno de los nervios radial, mediano, circunflejo, músculo cutáneo, que es, que genera, primero genera una debilidad, luego una nofia, luego un acortamiento. Y el paciente queda así, ya. Ya queda por el asalto. Porque no ha habido un estímulo. No ha habido un estímulo. Por eso es que quedan así con esa mano. Quedan ahí esa mano. ¿Cómo quiero hacer? ¿Pros eso puede ser el masaje? Sí, estamos en el año de todos queremos grabar. ¿Pero eso lo quieren? A ver, la época. ¿Puedo hacer un pausa? 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 canino morbicular fulgular de los labios crisorio fuccinador elevador del labio superior rueda de la nariz piramidal orbicular de los párpados nada más eso quiere que trabaje acá hay crema para poder practicar acá tenemos crema acá tenemos acá tenemos gel para poder desinfectar las manos así, puede trabajar sí, ahí está ahí está aquí 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 está Gracias. 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 Hacia arriba. Gracias. Gracias. Primero. Primero. Hacia arriba. Lúc m'a nhé? ¡Gracias! 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 La licenciada... La licenciada Mirani trabaja por Múcoro, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¿Las están? Gracias. 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 que llegue hasta la fila. Pratica conmigo. ¿Cómo es eso, doctor? Me duele que no me toco aquí. ¿Puedes hacer todo? No es crema, te voy a echar agua. Ya ni por acá. ¿Dónde es que incluido? ¿Ven a ir a la mitad de un poco, chicas? Ahí, ¿no? ¿Quién no? Hola. ¿Ya? ¿Cómo no? No, no, no. Lo voy a regalar. Salido. Siempre cuando quieras hacer esto, ¿cuál es su nombre, disculpe? Sí. No, sí. A ver, cuando quieras hacer esto, si siempre enfrenta un... No, 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 nada. Siempre enfrenta un efecto. Siempre, pero usted mismo puede hablar de la vida como a la visita. Siempre un efecto. Sí. 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 Si, sí. ¿Claro? 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 Sí. ¿A veces? Sí. Es que no es que se dice que la paráquia no se debe ser de... Pero solamente en el ambiente tenemos un grupo de virus que se da... Entonces, cuando la defensa baja, ese virus ataca al nervio. Y de acuerdo a su lesión, vamos a ver que la defensa recupera a largo plazo y no se queda secuela. Es un teléfono diferente de mi narco. Una saluda, ¿no? Una saluda. Dale su besita. Gracias. Ya, bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido. A domicilio. Como mi amiga trabaja. Yo vengo de provincia. Ya terminamos la carrera técnica, pero yo estoy continuando en la universidad. ¿Qué es la universidad? 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 Ahí nosotros estamos. ¿En qué parte? En Villa, señor? En Villa, señor Amigua. ¿En Villa, señor? En Villa, señor. En Villa, señor Amigua. Sí, ya estamos en el mercado de Reino. Ya estamos aquí. Con una moto ya llevan a Liovin. ¿Cómo? Pues, en la copia. Entonces, por el número, me escribe allí. ¿Qué es la universidad? Yo trabajo como ella. Nosotros trabajamos juntos, entonces felicidades. Gracias a ustedes. Porque yo quería hacer en el programa de las escuelas. Y en las escuelas no puedo creer que no me caiga. Realmente, no me caiga en el programa. Con el día de hoy es muy bueno. Marca todo el estima en todo lo que nos ha hecho. Y eso, en todo lo que se ha marcado. Gracias. 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 También hacemos distintos tipos de masajes con el coliante natural, que nosotros mismos lo realizamos con el coliante químico, que pues suba por el sol y es como si fuera un tipo de ceságeno. Si, siempre se evalúa. Y ella te lo prepara exactamente. Le dice, te puedo generar, te digo el favor, lo que tengo para hacer la iglesia. Vamos a suceder, es decir, mi hermano es un pasaje, que no conteste nada. Vamos a seguir hablando con la historia. Sí, eso es lo que se me ha enseñado, eso es lo que se me ha enseñado, eso es lo que se me ha enseñado. Es cosa así de eso, yo ya tengo buena memoria, digamos. El gobierno de la guerra es un parque estaba más boludo. Bueno, cuando entro, yo digo, ¿qué se me ha enseñado? En serio, cuando vi a su apellido dije, sí, acá se me ha enseñado. Desarrollo, desarrollo del painting, desarrollo así como todo. Desarrollo así como todo, pues, desarrollo así como todo. Desarrollo así como todo se me hace por fresa. Muy buena. Realmente en la área, ya iba al consultorio de una enunciada en termocognética que la de Jesús María. Y yo trabajo con los mejores, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué es lo que se ha enseñado? No sé, no es un plato. Es muy bueno. La área ya se construye más, pero la de Jesús, cargando, 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 cargando. La de Jesús, cargando, 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 car Es muy difícil leerlo, pero de una forma no llegaba a hacerlo. Si usted está a llevar a paratología, alguno que al menos lea el libro de electroteatria, porque le ayuda a entender este envase, ¿por qué realmente estamos utilizando ese poniente? Si un paciente X está utilizando un tipo de medicamento que no corresponde a la estética, al utilizar un aparato que proporciona energía al cuerpo, puede alterar la dosis de medicamento que ha consumido el libro. En el mundo de hoy en día las personas se automedican. Entonces, si hay un médico de cabecera, consulta a la persona que se puede morir. En el mundo de hoy en día las personas se automedican. ¿Qué tiene la pena? ¿Qué tiene la pena? Está muy bien. Está muy bien. La prueba es más completa. ¿Cómo es tu forma? ¿Qué es tu forma? ¿Cómo es tu forma? ¿Cómo es tu forma? ¿Cómo es tu forma? ¿Por qué? muy buena el mundo así de la técnica es muy bueno claro el tema del mensaje un centro de bienestar un centro de rehabilitación cosas distintas un centro de bienestar 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 y la verdad es que para todos siempre se ha olvidado todo es en nivel biológico porque por ejemplo en la universidad hay que entender como una contracción muscular ocurre tantas liberaciones de sustancias entonces cuando hay una contracción o algo no está funcionando bien el núcleo pues lo veo de nivel biológico hay una alteración de éxito pero se no corresponde a éxito muchas gracias cualquier cosa que yo disipa si te entonemos un medicamento yo puedo alterar su dosis preocupaciones, cuantificaciones y eso la última vez la última vez la última vez la aplicación es la mejor la principal la aplicación es la misma sí la aplicación es до de es un No hay que trabajar bastante Pero usted mismo puede trabajar, ¿sabes cómo? Agro un chupetín nomás Agro que a mí me asople algo Cuando yo ya no podía salir Y se habrá hecho tres, dos, tres Y el otro está muy grande Pero yo no puedo rezar Porque yo a mi bebé también nací Y un gasto enorme Y me dijo que me va a sacar a chiquita Claro Cuando hablamos de facial Prácticamente estamos hablando de así De ramas Cuando habla de trigéminos Está hablando así Todo eso Cuando habla este De gente de pequeños En el caso es normal Claro, porque ya había una persona más fuerte En el cuerpo nosotros tenemos Dos nervios que se encargan de todas las sensaciones del cuerpo De la vista ¿No? De la vista ¿No? A veces afecta a eso A veces afecta el gusto ¿Por qué? Porque se conecta una parte de la lengua ¿Qué es una cosa que se entiende? ¿Cómo que jalaba de aquí atrás? Claro, ¿por qué? Porque donde no se le arraiga de facial Principalmente de ahí Ahí la cerra mitica ¿no? Como las ramas ¿Y el neurobiólico? ¿Y el neurobiólico? ¿Y la neurobiólico? ¿Y la neurobiólico? Porque el neurobiólico es distinto El neurobiólico es global Neurobiólico El acidita El acidita El acidita El acidita Pero Lo uso porque Me volvió a dar ¿Usted dijo que estaba embarazada cuando le dio? Ya ¿Le gustaría que a veces sea así? Sí Estos son factores asociados A la parada de facial Son factores Entonces Eso es Hola Hola ¿Me escuchan todos? ¿Si? ¿Hasta el fondo se escucha? Ya Ahora si Empezamos con la Vamos a ver la segunda parte Ahora si Vamos a ver la segunda parte ¿Si? 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 Ya Empezamos la segunda parte ¿Si? 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 Alguien ¿Si? No ¿Es? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la cara es esto, que nace de acá, de la C4 hasta la D1, ahora tengo que ver de la C4 a la D1, para poder descender hacia la zona de rescate, abajo de la C4, 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 abajo Cojo de acá, mirado, para poder llevarlo a la parte superior, a la parte superior, por la vía anterior, nos llevamos a la parte superior, para que desde acá, nos pueda descender. Levanta, 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 claro, por supuesto, levanta la sinopocritia, que es un ramán, justamente donde los detrás, los nervios y los otros ángeles, para llevarlo a la parte superior, ahora, que está justamente, está el timo, que es justamente, levanta la sinopocritia, y abajo hacia la sinopocritia. Eso es lo primero que tenemos que aprender, para poder ver, el producto es un compromiso, es lo segundo que hacemos, para poder ver cómo es que trabaja, yo tengo yo, tengo yo, con lo que es pierna, para poder desarrollar lo que es el ciático, también. La cara de limón, pero, esta zona de limón. La cara de limón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La parte anterior. Una vez que llega a la parte anterior. Ya vengo. Vengo. Hacia la zona. De la parte. Bajo. Por la fila. Y vengo hacia la parte lateral. Posterior del hombro. Y bajo. Bajo hacia el fondo. Presiono. Y luego. Llego hacia la parte anterior, con los buscados, hacia la zona pontifia y luego hacia la zona anterior. Termino y sigo ahí, en la zona anterior. Y ahí es donde me da el conducto de la zona normal. A ver, la idea del nipodema consiste en ver cómo ingreso y cómo salgo. No es que hago cualquier masaje, cómo ingreso y cómo salgo. Por eso es el recorrido, o sea, cómo ingreso y cómo salgo. Si realmente hago todo esto, es un tipo de masaje, no parte de un tipo de nipodema. Te voy a tomar, pero me voy a dar sin parar. Gracias. 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 No, lo que pasa es que acá tenemos que ver todo, a ver... Cuando ven en un modelo chicos, tenemos que ver cómo ingreso, cómo salgo para poder liberar la obstrucción. No es en hacer el pasaje. pero para hacer esto tengo que tener la base fisiológica que es el recorrido del nervio todo esto tengo que ponerse para poder y con esto estamos viendo como poder abordar gracias Gracias. 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 A ver, escuchen, chicos, miren, a ver, no se confundan, ¿qué es esto? No es un drenaje linfático, es un tipo de drenaje o asetipodema. ¿Qué es un limpodema en realidad? La circulación que llega ha sido fluida y se han formado ciertos mundillos, no al nivel de la sangre, sino al nivel del tejido muscular. Entonces, quien tiene que recuperar eso es el sistema circulatorio, ¿pero por qué? No porque la sangre esté destruida, la sangre no existe. La sangre, la sangre solamente se obstruye de una arteriosclerosis y la arteriosclerosis que lo forma es la diabetes. La sangre lo único que se obstruye es una arteriosclerosis, placas que obstruyen la sangre. No existe ningún tipo de masaje que se trabaje a nivel de la zona de la linfa específicamente porque es una arteriosclerosis. Por eso es que la diabetes no tiene cura. Mirad, solo se controla, pero no hay cura. Ahora, porque ya formó plaquetas. Un limpodema es la circulación se obstruye y a nivel muscular se forma cierto mundillo. Es un mundillo que vemos acá. Es un mundillo que vemos acá, es un mundillo que vemos acá, es un mundillo que vemos acá. Es un mundillo que vemos acá en imperfectos. Elushuky. 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 SDI es un infodema, es un nudillo o obstrucción a nivel del infodema, entonces se hace el vasaje del infodema para poder liberar la obstrucción que tiene a nivel de la zona muscular, para que no se genere atofia, porque si no se hace la liberación se va a quedar ahí y se va a acumular, y se va a formar una alteración, ahí es donde se va a formar la alteración. En la parte conoperatoria estamos hablando de una fibrosis. Claro, es un tejido, es un tejido, y es lo mismo que obstruye en la liposucción, genera un tipo de oposición a nivel de la zona abdominal y se hace el drenaje para liberar. Eso igualmente en la zona abdominal, más la sangre, no es nada, son dos cosas totalmente distintas. Fibrosis. Ah, es una fibrosis que es a nivel muscular, con lo que estamos viendo ahí, entonces en eso es donde se trabaja para poder, cuando dicen después de la operación, en el caso del de la liposucción, se trabaja para soltar eso que ustedes ven ahí, más no para activar el colon, el estoma, no se activa con ningún tipo de masaje, ningún tipo de masaje estimula es que en realidad, la publicidad se hace por uno, por el desconocimiento incluye bastante, entonces ahí es donde se da, entonces el drenaje a nivel, por ejemplo estético se trabaja por esto, por los nudillos que se quedan duros y van a alterar, van a generar complicaciones, por eso que las personas que hacen muchas veces el disco y están mal hechas generan dolor a nivel abdominal, porque hay obstrucción, hay linfas acumuladas, por eso para evitar esa linfas acumuladas a nivel de la fibra se le indica el drenaje para evitar eso y que no genera dolor, más no para estimular un tipo de órgano, porque el órgano, el órgano funciona de otra, para que funcione un órgano, chicos funciona desde la masticación, un órgano no funciona como un masaje, funciona cuando ustedes mastican, estimulan, hacen un bolo, un bolo alimenticio, este bolo alimenticio hacia donde va? al estomago, y el estomago que hace? libera ácidos para poder destruir los alimentos, y ahí hacia donde le envía? al duodeno, el duodeno recibe, el duodeno recibe la bilis que es procesada de alimenticio para poder depurar y eliminar lo que es grasa, y ahí recibe a donde va? al intestino delgado, lo que es nutrientes, y al intestino grueso lo que son resechas, y el intestino delgado se conecta con el sistema circulatorio para enviar al sistema nervioso, lo que es nutrientes y reservas que son proteínas así es como se simula a nivel órgano, no con un tipo de basura, entonces, esa es la forma de trabajar, ahora, cuando ya llega, cuando ya llega, mire, cuando el nutriente ya llega a la sangre, también tiene un proceso mas en la sangre, que simula la insulina, para estimular la célula beta, y la célula beta limpiar todo lo que es carburante y glucosa en la sangre, para que vaya todo lo que son humildes al cerebro, es un proceso totalmente exceso, entonces, eso me va a hacer algún estímulo muscular a nivel superior? el proceso que ya te he dicho, lo va a hacer algún tipo de pasaje? chicos, la anatomía es uno solo, y nadie lo puede cambiar, la anatomía es uno solo, para que funcione nuestros órganos, tiene que haber, como digo, tiene que haber la masticación, la masticación va recién al estómago para liberar, titular, luego de titular va al modeno, el modeno elimina la grasa por medio de la bilis, y de ahí recién, lo que es nutriente va al intestino delgado, y lo que es desecho al intestino convirtiendo en ingeses, y de ahí delgado, con torrente sanguíneo, y en los torrentes sanguíneos, te llevas reduciendo la insulina para eliminar azúcar y todos los nutrientes que llegan a ser el índice, esa es la forma en trabajar, ningún tipo de pasaje estímulo así. acá no es que voy a estimular para el que trabaje el colon para el que trabaje el intestino porque para el que trabaje el colon trabaja solo el colon trabaja solo no, porque tiene que ser un proceso para que trabaje el colon tiene que haber estímulo tiene que haber todo el conducto que les he dicho hablando del sistema diabético los intestinos son todas partes relacionadas a la absorción de los intestinos prácticamente tiene el 90% y a nivel celular de los intestinos es que el sistema empático transforma todos los alimentos principalmente los víctimas y principalmente también las vitaminas ritmosolubles estas circulan por el canal limpático ¿la vitamina ritmosolubles? ¿qué tipo de vitamina? las ritmosolubles pero ahí hace función cada órgano cada órgano tiene una función específica es que es otra vida la sangre la sangre es una función de los víctimas que es a través del sonido a través del sistema limático es que va a llegar al sistema de los corazones por estimular el punto que es el preguntador lo siguiente ¿qué hacemos para hacer un brenaje limático el nivel intestinal? vas a estimular a nivel intestinal en realidad para poder trabajar para poder hacer en realidad un brenaje linfático a nivel intestinal estás hablando para hacer el control de la misión control de misión porque a nivel intestinal no vas a hacer para que haya un estímulo de desecho con un masaje ahora nosotros por ejemplo trabajamos mucho en esta parte muscular cuando una persona hace una pérdida de misión se le estimula con el masaje y ejercicios ahora ¿una retención volaria? por supuesto porque en realidad ahí lo que tiene que fortalecer son los músculos los músculos porque la vejiga tiene músculos vas a estimular ahí en realidad es esa porción lo que vas a hacer por ejemplo lo que se hace prácticamente a nivel intestinal como se está llamando es una parte estética es para poder liberar esas obstrucciones a nivel muscular que es donde se ha trabajado porque ahí es donde lo han trabajado la parte del tejido vas a estimular para que el tejido tenga un trabajo donde soporte la masa muscular con el cuerpo en contra de la gravedad y mantenga su rigidez estable normal que no esté alterado no hay otra forma de que lo pueda trabajar a nivel intestinal por eso que se le llaman los ejercicios de suelo pélvico ejercicios de suelo pélvico está asociado al control del intestinal justamente al nivel de la vejiga por eso lo dice pero eso no es como el tipo de de ahí se hace justamente lo que es el tipo de ejercicio es el ejercicio por eso le digo es como cuando me dijeron este por ejemplo en un tipo de en un tipo de de paciente esté paralizando a mitad del cuerpo un masaje no lo un masaje no va a activar ese tipo de ejercicio tiene que hacer un ejercicio para que pueda estimular que pueda ser controlado como es como es que se trabaja este tipo de ejercicio lo puede hacer en una persona que está paralizado en un paciente que está paralizado pero lo que tengo que tener en cuenta es que este tipo de ejercicio o este tipo de masaje que yo voy a hacer acá no me va a estimular la parte de la microgosa no me va a recuperar lo que es el daño esto solamente lo voy a estimular igual acá la zona musculada solamente voy a estimular la zona musculada cuando yo quiero igual que acá que trabaje esta zona tenemos que hacer igualito que acá que con este masaje el paciente que está paralizado este brazo se va a recuperar mentira eso es el ejercicio cojo esto cojo la mano el brazo después de hacer el masaje hago un movimiento quien está haciendo el doctor de trabajo acá la neurona en la carga la neurona afectada o la neurona sana la neurona sana esa neurona sana me da un movimiento yo lo voy a hacer hasta que el paciente coja y bote el brazo cuando bote el brazo ahí recién se conectó con una neurona porque estoy haciendo estímulo porque estoy haciendo estímulo a nivel de la zona facial he hecho estímulo porque hay presión no es esto por eso te decía yo no hago eso si no hay estímulo entonces yo cojo acá por ejemplo yo cojo acá una vez que hago el movimiento una vez que he logrado hacer el movimiento el paciente coge y bote el brazo una vez que bote el brazo recién controla la neurona y recién el paciente le digo bote el brazo hacia arriba siempre apoyado hacia abajo hacia el costado ahí recién vamos vamos entonces recién no como el tipo de masaje sino hay un tipo de ejercicio ahora a nivel a nivel de la zona a nivel de la zona por ejemplo a nivel de la zona abdominal que es lo que llamamos una parte estérica trabajamos trabajamos para que no se formen estos tipos de ríos mas no en realidad para poder trabajar la zona orgánica o sea no es la zona orgánica la que voy a estimular sino en la zona muscular para que que no está trabajando y que me está impidiendo que se forma o que se forme un infodema que no haga su función completa entonces para lo cual luego de la zona lateral está hacia la zona lateral trabajando los oblicuos los músculos los músculos oblicuos voy a trabajar los músculos oblicuos voy a trabajar voy a trabajar voy a trabajar voy a trabajar por ese motivo que cuando ustedes hacen también los masajes estéticos hacen esto no hacen esto no hacen esto porque hacen esto por la zona del oblicuos luego van hacia arriba por la zona los músculos oblicuos vienen así los abdominales vienen así los oblicuos vienen acá luego vienen solo el abdominal los músculos levanten de la cabeza voy a superar corriendo bien voy hacia arriba hago un movimiento voy estimulando voy a estar aquí esto voy estimulando algún movimiento voy a ir juntando si para que no forme lo que no también lo que no es que no lo que no Ahora, si quiero poder trabajar la zona pélmica, solo lo voy a hacer con ejercicios, más con masajes, por eso se llaman los ejercicios del suelo pélmico, porque son ejercicios, manos no son masajes, aquí es muy distinto, y no compromete a la parte estéreo, compromete a la parte terapéutica, la parte terapéutica, ya los teólogos manejamos toda esta parte de los ejercicios del suelo pélmico para hacer, cuando una persona tiene una paraplegia, el primer objetivo antes de que camines es encontrar la misión, porque se hace ejercicio, y no hacemos cosas, hacemos ejercicio, cuando una persona tiene una paraplegia, el primer objetivo es que recupere la misión, y hacemos ejercicio sobre el suelo pélmico para que logra todo esto. Ahora, ponemos que acá, porque acá tenemos que ver que es lo que voy a hacer, como voy a abordar, como es que voy a abordar, por eso, iniciar un tipo de procedimiento, como puedo indicar para poder trabajar la zona de la línea, y porque me va a estimular, porque el músculo está conectado con el suelo pélmico, por eso es que se pueda lograr escapar. Por eso es que cuando ustedes, cuando ustedes buscan en todas las bibliografías del ágil linfático, los únicos que van a encontrar son estos. No van a encontrar más. ¿Por qué? Porque en realidad es un trabajo mucho más extenso. Acá se trabaja no solamente los masajes, sino las contracciones isométricas, los ejercicios asistidos, los ejercicios resistidos, son una serie de técnicas para poder estimular solamente esto. Y esto, y esto no está asociado, no está asociado para que se realice con un masaje. ¿Por qué? Porque la linfa no solamente pertenece a esta parte, es un trabajo en forma conjunta. Es un trabajo en forma conjunta. Nuestro cuerpo está compuesto por todo. ¿Pero se va a hacer el drenaje en este caso, un poco operatorio? Ser bien igualito de arriba hacia abajo. Porque está, o sea, está compuesto por todo, pero el drenaje va a ser para poder evitar los linfodemas. Y los linfodemas no están afectados a nivel de la sangre. Están afectados. Porque para poder yo trabajar directamente el drenaje, tendrías que estimular esto. El timo, el vaso, y ninguno de esos dos, que son su componente principal de la linfa. Son los dos componentes principales. Que es justamente el timo, el vaso, que van a estimular la zona muscular. Son los dos componentes principales. Y para un edema que venga por un daño a nivel renal. ¿Renal? Sí. Ahí sí se trabaja. Ya. Entonces, igual que en el miembro superior, debo comenzar desde la parte posterior. ¿Y es como cuando me habla? Claro, hago todo hacia la zona caudal. Y después, toda esa función acefálica por el interior. Sí. Igualito. Igualito. Ahorita lo veo. Ahorita lo voy a hacer. Ven en el exterior. Sí, mejor de la forma. Ve el caballero. 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 ¿Qué es lo que les digo? No me lo hago, compañero. Bien. La limpa siempre va a estar compuesto por esto. El timo, el gaunt, el desvazo, no va a ser. O sea, es un trabajo prácticamente hormonal. ¿Por qué? Porque la amigra es una hormona. Es un trabajo que en realidad podemos trabajar. Solamente cuando hay un limpa de ima. Por ejemplo, en el caso de la biología, en el caso de la biología renal, que obstruye, que impide el trabajo en forma conjunta, ahí sí tenemos un paso de trabajo. Para poder trabajar todo lo que es el miembro inferior, o lo que es el miembro inferior, para los que son linfodemas. que donde se hincha demasiado, donde se hincha demasiado, solo lo vamos a hacer cuando es un problema renal. Porque está impidiendo. Por ejemplo, puede ser una diabetes. Entonces, está obstruyendo que sé que no tiene un origen. Pero les había explicado en un inicio que si es que se hincha por un origen, por una gonargia, es un origen bacteriano. ¿Dónde está afectada lo que? Donde está afectada lo que es justamente el linfático ahí. ¿Cómo hago ahí? A nivel de la L4 y el S1, el S1 es el sacro, el primer sacro. Y la cuarta lumbar, a una presión en forma anulatoria, que es justamente ahí donde se contraen y se forman los nudillos. Esos nudillos son justamente aquellos que impiden esta circulación. Por eso es que cuando una persona hace un tipo de masaje, a ninguna de las personas encuentran los nudillos. Esos nudillos son de origen muscular. Y esos nudillos de origen muscular presionan y hacen que vayan justamente la circulación de esto. Entonces, lo primero que hago es voy soltando el nudillo a la lumbar. Entonces, voy soltando. Tengo una ropa. Ya, voy soltando este nudillo. Voy soltando. ¿Te sientes? Sí. Esos nudillos. Eso sí lo libera más tarde. ¿Sientes ahí? Sí. Eso es un nudillo. Eso lo libera más tarde. Ahora. A nivel de la zona del glúteo, no es que yo hago un tipo de nudillo. Porque esta tiene más y más musulidad. Entonces, para poder hacer un tipo de nudillo, tendría que hacer una presión mucha más. Mucho más profunda para poder trabajar. Por eso es que se trabaja esta raíz. La L4, la L5, para poder liberar. Voy soltando. Y donde termina justamente la línea glútea, recién ahí, donde voy a seguir abordando el recorrido del ciártico. Pero el ciártico no lo voy a hacer generando una presión. Porque lo que yo quiero es liberar la presión. Hago un movimiento de bombeo. Hago un movimiento de bombeo. Hasta la zona poplítica. En la zona poplítica jamás se hace masaje. Jamás se toca. Nunca se hace masaje acá. Nunca se hace masaje. ¿Por qué? Porque ahí están justamente los canales de linfo. Acá están justamente, se unen con las linfa, se unen ahí. Y pueden obstruir. voy bajando en la parte posterior voy bajando en la parte posterior para poder llegar hacia la zona del mal de oro les doy una cremita por ahí gracias llego hacia acá llego hacia el mandiolo el cosito de acá es el mandiolo llego hacia el mandiolo y voy hacia la parte lateral entonces es que el paciente podría tener tengo que liberarlo voy descendiendo y voy liberando un poco arriba imaginemos que el pecho está pierdo voy liberando me he quedado en la zona me he quedado en la zona por la zona por litio ese es el por litio el mandiolo ya está me voy a hacia la zona por litio hacia la parte posterior pero como subo la zona por litio por donde subo la zona por litio del mandiolo por la parte lateral anterior no la parte anterior porque está el hueso del mandiolo subo y miren el mandiolo miren bien el mandiolo y miren el mandiolo subo hacia la zona o limpia por la parte anterior y de la parte anterior subo por el contorno de las rodillas y cojo hasta la parte media y vengo agrafando a secación de línea y vengo agrafando a secación de línea ahora con esto un tipo de masaje no solamente es que se trabaja solamente el masaje para poder activar hay bastantes tecnólogos y terapéutas para poder activar esto se acompaña con los ejercicios de pierna los ejercicios de burguer los ejercicios de burguer son justamente para activar el problema circulatorio los ejercicios de burguer justamente son un tipo de ejercicios que les permite activar el sistema circulatorio y no lo hacen con masaje lo hace es importante que el ejercicio de burguer como hago el trabajo llevo hacia arriba suelta llevo hacia arriba entiende el fondo hasta acá llevo hacia acá baja llevo hacia acá baja descansa al momento de llevar vas a mover tu burguer vas a hacer movimiento baja circular avanza llevo hacia arriba 3 movimientos bajo llevo hacia arriba 3 movimientos bajo llevo hacia arriba 3 movimientos bajo burguer para activar eso nosotros trabajamos y eso se llama ejercicios de burguer es una técnica para poder estimular el sistema circulatorio lleva hacia arriba el movimiento y esto está acompañado después de hacer algún tipo de burguer primero lo hacemos por ese motivo es que hay diferentes tipos de ejercicios burguer es para la circulación solamente para el pie se llama de risa que es para pie plano para pie plano se llama risa y para el paciente circulación es uno de los pacientes burguer es un poquito más extenso de lo que ustedes están viendo acá entonces el masaje no es esto solamente lo voy a hacer por un problema de mi podemos porque hay una obstrucción que está incluyendo que la circulación se dé pero no es por el problema de mi barrio es una circulación que está incluida y que la nivela el tejido es exagerado lo estamos siguiendo entonces hago el principio de masaje como hemos visto y llevo por la parte primero estimulo de la L4S1 voy por debajo de la línea glútea hacia la zona del propicio luego yo al mandyodo voy por el mandyodo voy por la parte lateral anterior hacia la zona del propicio del fronteo de la rodilla y el punto que ya está estoy mirando y después de esto hago diferentes tipos de movimientos que hacemos ejercicios para poder estimular esa zona que esos ejercicios se llaman ejercicios de curve es estimulado por qué? por la fuerza una paciente una paciente que fue de un impacto cesárea al quinto día salió y se le hinchó las pies y se le hinchó las piezas y se le hinchó las piezas y se le hinchó las piezas desde la rodilla y un poquito más estamos hablando de un problema por eso por ello ¿me puede trabajar en el problema? ¿me puede trabajar en el problema? ¿me puede trabajar en el problema? ¿para qué se están indicados? ese es el tipo de relaje porque como les dije a un inicio esto es mucho más despenso ustedes van a ver van a buscar relajes y solamente van a encontrar estos puntos nada más Acá no es que yo hago masaje y activo todo esto. El masaje no se activa con un canal. Son todos los canales y se activa con todo esto. El infodema sí, porque es localizado. Puedo trabajar un infodema acá, un infodema en el hombro, un infodema en el cuello, un infodema a nivel abdominal, que es la parte estética. Puedo trabajar en forma de localizar el infodema. ¿Y si la infodema no es después del parto? No, durante el parto. No es por el problema del riñón. Estamos bien porque esto está saciado. Es un problema del riñón. También se puede ver. Como le dije, siempre y cuando, por ejemplo, se desconozca que de un momento a otro, como en el caso del parto, ha venido de un momento a otro. Pero si ya conocemos que hay un problema de origen bacteriano que la lipa no ha traído, ya no. Si un origen bacteriano que la lipa no ha traído, ahí ya es otro problema. Ahí cambiamos todo el procedimiento. O sea, ahí tenemos que crear una pausa. Tenemos que cambiar. O sea, para eso nosotros hacemos un tipo de evaluación, un tipo de historia. Ahora, esa evaluación, ese tipo de historia nosotros lo vamos a hacer viendo la presión o la visión que pueda tener el paciente. Entonces, para poder estimular la zona linfática y la circulatoria, lo vamos a hacer para ver las obstrucciones. A nivel de la zona lumbar, ustedes van a encontrar un río. Es un río si lo puedo llevar con el rasaje. Porque solamente es una obstrucción. Que si eso genera un problema, va a tener un agradecimiento. La realidad del ciático ya es una lección distinta. Que no puede ser trabajado por un tipo de... O sea, cada uno de los puntos son totalmente distintos. Ahí es donde nosotros vamos cambiando cada uno de estos procedimientos. El perfil, o la visión que estamos teniendo, o a la que quiero llegar, es totalmente distinta. Ahora, por eso es que las... Por ese motivo es que las técnicas o los procedimientos que se realizan cada uno de los pacientes no son únicos. O sea, el drenaje linfático no se estimula. Viene acompañado de otro tipo de tratamiento. Como por ejemplo acá, el hoy derecho lo que es, este tipo de drenaje acompañado de los ejercicios. Para poder activar las circulaciones. Por eso no se hace así de la risa. Ahora... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, que se tiene? ¿Cuál es la diferencia que se tiene por ejemplo? Frente a un tratamiento bajo un protocolo terapéutico y otro tipo de terapias alternativas. Son totalmente distintos. La terapia... Las terapias de salud, las terapias terapéuticas, como es este ejercicio de Burger, es el ejercicio de Burger, son personas que han estudiado y han hecho una investigación bajo el estatén. Hay otros procedimientos, como son la terapia alternativa, que utilizan diferentes tipos de trabajos. Como es por ejemplo, estamos hablando de la imán, la aguja... Son diferentes tipos de tratamientos alternos. ¿Ya? ¿Ya? Que... ¿Cuál es la diferencia entre uno con otro? Que la terapia, este tipo de terapias, en realidad, o tratamientos médicos, tienen una base científica. Y las terapias alternativas son terapias que le pueden ayudar a los tratamientos porque... Te puede ayudar, pero no hay algo demostrado científicamente que genera una acción terapéutica. Son dos cosas distintas. Entonces, la terapia alternativa es una ayuda terapéutica que no reemplaza a la ayuda médica. ¿Por qué? Porque no tiene una base científica a diferencia de la ayuda médica. Eso es algo distinto. Así se opciona el problema. O la condición, porque habría problema. Claro, ¿cómo cuál? Cualquier, por lo menos, lo que hoy hablamos, que es el sistema... ...el sistema de tratamiento, que es donde queremos mantenerlo al más. Para que no haya limpodema, ni haya ninguna computación, ya sea por operatorio o cualquier nivel. También en la parte alternativa tenemos otras opciones. Neolóticos, acupuntura, acupuntura, terapias de ozono. Tenemos muchas terapias alternativas que nos van a balear. Lo que pasa es que no tienen la computación científica como tal, a pesar de que tienen mayor confundencia con una condición biológica. Lo que pasa es que mientras que no tenga un estudio específico, o sea, la base científica no lo considera como la de la salud. Por eso es que se le llama terapias alternativas. No son terapias alternativas. No son terapias alternativas. Que son totalmente distintos. Ahora, que se pueda investigar, se pueda hacer, o llegar a una presión mucho más extensa, eso sería lo indicado. Pero todavía no se da. Todavía no se da. ¿Es que no son terapias alternativas? No. No se da. No se da. No se da. No sé. No es más. No se da. No, no. 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 No, ni. No. No, no. No. Gracias. 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 ¿Sólo? ¿Es la neuropatía complicada? ¿Qué pasa? ¿Ustedes en una neuropatía compresiva? Lo que pasa es que en una neuropatía es que nosotrosocamos a nivel de riesgo cerebral, primero tienes que liberar la zona porcada, hacemos los ejercicios. Por ejemplo, en una neuropatía nosotros a nivel terapéutico nosotros trabajamos los ejercicios de la paciencia. no las ejercicios de guine porque solo te presiona las ejercicios de mackenzie mackenzie que es como 4 puntos de gato gato bueno, gato malo cuando se moleste el gato cuando hace reposo ahora, para poder tocar por ejemplo con el lado de tu compañero ahora la teoprasia todavía no es considerada la parte médica ¿por qué motivo? lo que pasa es que hay dos cosas acá se tienen que ver a ver, miren a ver, ¿por qué no se ve? porque lo que pasa es que al momento de hacer un ajuste pueden liberar en una zona de reposo así está en reposo y va a sonar la articulación porque está en reposo la zona vertebral, la zona discal cuando uno saca una resonancia o una resonancia por ejemplo que sale una espondilitis o espondilitis o espondilitis una espondilitis una espondilitis una vértebra se desprende de una zona articular solamente una vértebra y la otra vértebra hace que presione no hay nada que esa espondilitis pueda generar un enderezamiento un enderezamiento ahora, al momento de estirar arriba como hay movimiento hay una presión del nervio los ejercicios los estiramientos que me dicen va a liberar la presión que tiene mientras no haga un esfuerzo el esfuerzo hace y regresa la presión por eso es que le ingresa la lesión entonces no ayudamos un saldo del normal que se quise por eso no pero sin la kilogramos no lo comenzamos una vez para liberar para liberar dependiendo el tipo de daño de disco que tenga entonces son totalmente diferentes entonces tengo que ver en que momento lo voy a trabajar lo hacemos con un tipo de ejercicio lo hacemos con un tipo de ejercicio ahora en realidad hay hay muchas cosas que se podrían relacionar a la parte de salud pero el área médico no lo permite porque todavía no se llega sin investigación mucho más profunda como les dije entonces los ajustes son buenos siempre y cuando vas a liberar la presión que tenga o a nivel superior o a nivel inferior de la espondilolistesis que está originando la zona si está acá presionando arriba va a liberar pero esa vértebra que está movida no se va no va a regresar porque ya formó una adversidad y está unida por esa presión es llamado pico del oro no o sea el pico del oro pero lo que pasa es que el pico del oro en el área de salud nosotros le llamamos como una espondilolistesis es un desplazamiento de la vértebra y este desplazamiento está haciendo que esta vértebra la columna no solamente está pero todo se desvíe todo desvíe a eso le llamamos una espondilolistesis ni la espondilolistesis a ver ese tipo de desplazamiento no solamente ha alterado a la que está arriba sino todo el eje todo el eje todo el eje claro todo el eje y por eso es que tu puedes enderezar porque está en una posición una posición recta normal sin generar reacción y te va a alinear pero en el momento de corregir su postura vuelve a su anatomía normal la escondilolistesis su mente se corrige hasta los 9 años la dedinación de posturales la escondilolistesis la dedinación postural la dedinación postural el 9 años después ya no después ya no después ya no ¿no ha hablado para una columna de la espécie o de la espécie o de la espécie o de la espécie ¿para que no haya opresión? si ¿se acuerda a ser que no haya opresión? si como te digo cuando hay una primero origina una desviación luego una escoliosis y después de escoliosis aparecen las discopatías que son los pinzamientos y las cernas ni la hernia ni la dicopatía ni la cura, ninguna de ellas lo que se puede hacer es evitar que esto genere una presión pero cuando ya se da la dicopatía con el utilizamiento de la hernia no hay forma de curar que acompaña toda su vida por eso que todo paciente que tiene una lesión del ciático es porque está generando una presión a nivel del disco vertebral te va a acompañar toda su vida así te vuelve pero lo único que vamos a hacer es tratar de que no se identifiquen eso sí ahí sí es para lograr que no se identifique pero más no va a ser para la hernia no por eso es que para la hernia se da la terapia alternativa porque hay algunas bases que justamente faltan cuando y se espera como el tiempo en realidad se ha considerado hay muchas cosas como la terapia energética hay muchas cosas que en realidad se puede trabajar pero todavía no hay no hay algo específico que te diga sí yo también manejo porque Chile Brasil y Estados Unidos y no son Argentina son reconocidos nada Cuando nosotros hacemos, a ver, miren, este tipo de drenaje, cuando nosotros lo llamamos de drenaje, creemos que vamos a estimular todo eso que vemos en el vaso del pimo, sin duda hormonal. Ahora, en nuestros ancestros, nuestros primeros padres médicos que iniciaron justamente, cuando no había la medicina y la única forma de trabajar la zona orgánica, lo hacían, pues, primeramente con la furtura, luego nace, bueno, nace, centralmente lo que es la fresomogía, que es un estímulo que solamente generaba a nivel de la zona de la planta, para poder estimular algunos canales circulatorios que descienden ahí, o sea, estimula, no es que trabaje un órgano, estimula para que pueda haber una respuesta en tu organismo. Cada uno de los puntos permite realizar ese tipo de trabajo, que pertenece a otro tipo de masaje, sí, pertenece a otro tipo de masaje, para poder estimular la zona, que está relacionado también con el tipo de tremaje, que está relacionado con el tipo de tremaje. ¿Cuál sería, cuál sería, cuál sería la función principal de la refresomogía? Claro, es un estímulo para que el cerebro reaccione y al estimular el cerebro emite una respuesta a nivel hormonal y linfático, por eso es que es donde nacen de ahí para poder curar algún tipo de... ¿Ah? ¿A la nivel de la presión? Sí, claro, porque para poder librar todo eso, pero hay un estímulo, está bajo un estímulo porque hace un tipo de... de desplenaje, y un estímulo presiona, moviliza y recibe y en la presión. Entonces, no ha sido dejado, pero fue abandonado en un momento por la parte de la salud igualmente, pero no deja de ser una medicina alternativa muy buena que ha ayudado a mucha gente. Entonces, no deja... no deja de ser... pero para eso, para poder hacer todo eso, porque es una preparación mucho más profunda. Es una preparación mucho más profunda que se trabaja ahí. Ahora, todo este tipo de estímulos a nivel circulatorio me va, o a nivel... o a nivel de estímulo reflejo me va a permitir poder desarrollar un tipo de trabajo que permita mantener una calidad de vida estable. Ahora, esta calidad de vida estable va a estar relacionado con las alteraciones que pueda presentar el paciente. ¿Cuál sería mi función principal para poder aplicar este tipo del drenaje? Los drenajes. ¿En qué paso podría indicar yo estos drenajes para que me ayude en una forma un poco más clara? Cuando se presentan, ni podemos. No para activar el... para poder activar. ¿Cuándo hay un infodema? Cuando hay un infodema. Para poder estimular otros puntos, tengo que ayudarme de otro canal, que es justamente lo que te decía, la reflexología. Tengo que ayudarme de otro canal que me estimule para poder activar la explicación. Y poder recién poder hacer el trabajo. Los hinchazones de pie son un tipo de infodema que es un tipo de retención renal. Tengo que activar ese tipo de trabajo. Me puedo ayudar con el tipo de estímulo perfectológico, que también me va a ayudar a trabajar en sistemas tributatorios. Son un tipo de distinto que me va a ayudar a trabajar o a corregir todo ese tipo de trabajo. de la salud... En función de concepción y... también tomar cierto conocimiento, ya la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo durante un futuro ya... lo consideran como una... ya no en los estados unidos lo que pasa es que la cultura la cultura la cultura es considerada, si ha integrado el área de salud no ha integrado como acupuntura sino como función seca, que es distinto no, 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 pero digo, o sea, tiene un nombre específico que se conoce como función seca la función seca y la acupuntura es la misma? no, 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 no es lo mismo los dos se trabajan como aguja, si pero en el área de salud es trabajada la acupuntura pero como función seca mas no como acupuntura ¿Por qué? Porque la función seca se trabaja cuando ven ustedes ese tipo de linfodema que hay en un punto, en una zona totalmente rígida, donde es muy pequeña, ahí trabaja la aguja para poder liberar. La acupuntura tiene la función de ser trabajada por los 12 meridianos para poder estimular los canales de los 12 meridianos. Con eso nace la acupuntura. Y la acupuntura nace para poder liberar alguna obstrucción, justamente un tipo de linfodema, un tipo de obstrucción, una rigidez para poder liberar una acupuntura. ¿Una general de forma? Es una de las que está... Pero en el Perú está continuado como la acupuntura seca. ¿En salud? En salud. Por eso es que hay que ser ligado hoy en formado acupuntura secas. O sea, que en salud hay ligumadas en función de acupuntura. O sea, por eso tenemos que ver cuáles son los tipos de trabajos que hay. Y si hay un tipo de trabajo, ¿cómo podemos abordar? A ver, ¿por qué es importante reconocer todo esto? Porque ustedes están viendo capacitarse para poder ingresar al campo laboral competitivo. Donde ustedes van a encontrarse... A ver... Cuando ustedes van a trabajar en esto, van a entrar a un campo de salud. Para poder ingresar todo esto es un campo de salud. Y para poder entrar a un campo de salud siempre va a haber alguien más arriba. Que conoce toda la paro de la economía. Yo trabajo en una química, que es un médico. Yo hago la prescripción de lo que el médico me diga. Porque no tengo que realizar el procedimiento que el médico me diga el jefe. Entonces, igual tengo que tener conceptos fisiológicos para poder realizar mi procedimiento. De poder realizar el procedimiento. Porque en algún momento, una persona por ahí, de una forma equivocada, puede actuar de una manera incorrecta cuando no conoce la base de fisiológico. Hace unos días, por ejemplo, en la clínica... Estaba nunca en México, estaba en la enfermera. Y había una paciente que se le había subido la presión demasiado. Se le había subido la presión demasiado y le dieron medicamento. Pero le generó mucho dolor en el cuello, hasta la cabeza. Y la zona del cuello estaba totalmente rígida. La enfermera a mí me dice, licencia, por favor, predena masaje. Porque el cuello está rígido, no puede mover nada la señora. Agarro, le digo, se me intermedia. Pues lo voy a evaluar yo. Cuando lo paro, cuando lo voy a evaluar, voy a ver si requiere masaje. No permite dar masaje. Le tocó, no lo tocó porque me dio la animación y se pone a llorar. Ni lo recuerdo, no me creas. Pero yo voy a hacer, en realidad no puedo hacer masaje porque está totalmente inflamado. Ha generado, ha tenido prácticamente, una presión elevada y le ha generado dolor de cabeza hasta acá. Lo voy a colocar solamente en hielo, y como lo coloco en hielo, recién voy a, voy a liberar, voy a liberar la inflamación que tiene y va a cerrar el músculo. Ahora sí se hace el masaje. le hice el procedimiento de los dedos y todo en el hielo, y el señor me bajó así y decía, ya puedo mover el fotito. Entonces no es por lo que usted... Si usted no tiene la base fisiológica para actuar, imagínese si ese paciente ya le hago un... si se le pruebe ahí, le dice, no, haré el masaje. Yo cojo, le hago el masaje, viene con un dolor 40, se va con un dolor 20. Por eso es que hay ciertos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Acá le puse el hielo nada más, y como ese hielo le bajó el dicho zoom, y se pudo mover. Entonces tengo que ver qué origen tiene. Y por ahí digo, según el origen voy a poder trabajar. Según el origen yo voy a poder trabajar, o voy a poder desarrollar cada uno de estos procesos. Hay lesiones, hay lesiones en las cuales puedan generar, hay lesiones en las cuales puedan generar realidad, a ver, unas limitaciones. Pero lo que si ya ha llegado, y que la linfa que es lo que trae, justamente combate las bacterias, y que llegan a una particular, con bacterias si, eso si es, ya normalmente vemos en forma constante cada día, con problemas de gonálgica, entonces hay diferentes tipos de problemas que se dan. Lo primero que hay que reconocer, y en realidad el paciente no podemos hacer lo que ellos quieren, porque el paciente es paciente, nunca va a dejar de ser paciente. Los profesionales somos nosotros los que estamos parados, frente a una camilla para poder atenderlos. ¿Me entiendes? O sea, el paciente va a ser siempre paciente, el paciente me puede decir muchas cosas, pero el profesional de salud es quien sabe tomar sus decisiones para poder actuar frente a él. ¿Pero bajo qué conceptos tomamos decisiones? bajo los conceptos fisiológicos que tengamos en nuestro camino. Eso es lo primero que tenemos que hacer en cuenta. El masaje, hay tipos de masajes, tenemos el masaje relajante, el terapéutico y el drenaje. ¿Cuál es lo que se diferencia uno y el otro? El masaje relajante, el terapéutico y el drenaje. ¿Cuál sería la cuestión de la diferencia? Relajante y el masoquiaficial. Terapéutico. Noticias, normalmente no 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 no. Y el drenaje? El drenaje? ¿El drenaje? El relajante no va a cambiar su nombre, va a ser siempre relajante. El terapéutico se llama terapéutico porque es realizado después de un agente físico. A ver, por eso es que se diferencia uno de otro, el masaje relajante viene el paciente, yo le hago el masaje en cualquier momento, no olvide relajarse, se llama masaje terapéutico porque viene a la parte final de un procedimiento terapéutico en el cual le ha aplicado agentes físicos para activar las zonas linfáticas y el relajante hago controllo de obstrucción como es el caso del linfodex. Esos son los tipos de masajes que hay. En el operatorio se combinan las funciones, terapéutico, 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 terapéutico. Esa función es la que esta limitada ahí y vamos trabajando en forma distante, en forma lateral. A ver. Una consulta, después de una operación, una voz, por lo general a veces después de hacer una lipo le ponen unas fajas. ¿Eso le ayuda tambien con referencia a los peces, como se llama, cuando tienes lipodemas en caso? Es para que no pueden, pues. Porque de alguna manera... Para que no se colpaban las piezas. Para que no se colpaban las piezas. Si, porque le ponen unas fajas y a la vez, de alguna manera tenemos que buscar la parte donde están los ganglios para poder eliminar todo ese liquido que tienen a su lado, se podría decir así, para que puedan eliminar en esos puntos, mas que todo en eso. Entonces, como... Entonces, como... ¿Cero? 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 ¿Cero en qué, para que, en qué proceso? Si es el abdominal solamente va a contraer. Cuando ustedes hacen el masaje, cuando ustedes hacen el masaje, el infodema, es para eliminar obstrucciones que puedan generar y pueda generar una obstrucción. ¿No? Para que pueda, para que pueda, si me hablas para poder depurar lo que es las toxinas, para poder hacer mejor la eliminación, no se trabaja solamente en un punto. Tiene que activar todo el canal, o sea... ¿Cero? ¿Cero? Para que esto trabaje... Tiene que activar esto. Todo esto. ¿Cero? Tiene que activar la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta? ¿Cero? ¿Cero? O sea... ¿Cero? 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 de ICS y el utilizador. ¿En una sesión de trenaje ¿Puedo aplicar los pilares o terapias o ejercicios respiradores? ¿Estamos muy muy chidos ejercicios? Lo más recomendable de un trenaje es realizarlo con ejercicios. Lo más recomendable siempre va a ser poder realizarlo después de un ejercicio. Va a ser luego un ejercicio que me ayude a trabajar y a corregir. Recién pueda poder realizarse con ese tiempo. Por ese motivo cuando ustedes se encuentran vas a estimular este punto para poder ayudar. Ahora. Se escucha. ¿Dónde es que se pueda ver eso? En el libro. En YouTube lo ponen va a ser una persona que lo pone. ¿Dónde le van a encontrar? En fisiología. La base fisiológica que está. Por eso no hay. No hay una forma de drenar. ¿Dónde lo encuentras? En YouTube o en... o en internet. Entonces para hacer un drenaje hepático que un paciente le da una evaluación según el diagnóstico no hay identidad hay uno quien tiene en una parte del cuerpo pero de parte no es el único que está en el paciente. Pero el cuerpo es tan inteligente que en todo momento yo ahorita hablando estoy haciendo un drenaje. Pero el nudillo que está en una zona ahí se va a quedar. No, perdón. Estamos hablando del drenaje drenaje limpático en forma general. ¿Por qué? El cuerpo por su propia naturaleza basta estamos haciendo un movimiento y ya está haciendo la... Eso sí. Porque hay movimiento y hay una coordinación. Entonces no necesariamente habría que encontrar o detectar todavía un limpodema para hacer o también se puede hacer un drenaje para una persona que no presenta limpodema. Lo que pasa es que el drenaje es un tipo de masaje. El drenaje es un tipo de masaje. Por eso se llama masaje de drenaje limpático. Entonces si una persona no tiene un limpodema simplemente le haces un masaje. Claro, es un tipo de masaje. Ahora, ¿cuál es lo que cambia uno con otro? Que hay una obstrucción. Hay una hinchazón. Entonces vas a estimular bajo el concepto de cómo viene el recorrido del nervio para poder estimular. Porque el drenaje es un tipo de masaje. No hay otra forma de ingresar con el drenaje. de otro de otro lo mismo. En forma paralela hacemos un masaje para regular el sistema del tendinio muscular que se llamaba. Hacemos un masaje. Pero a la vez también estaremos haciendo drenaje. ¿Mejor? El drenaje es cuando una persona camina hace drenaje. ¿Desde qué hace? Sí, sí. Pero desde que... cuando es que se me está hablando del masaje. Estamos saliendo del masaje que se realiza. Cuando una persona hace... está poniendo un ejercicio está activando la circulación. Lo que he hecho acá del ejercicio de burger es activar la circulación. Al momento de hacer el ejercicio es un tipo de drenaje. Pero también al hacer el masaje estás haciendo un drenaje como así. Pero es que ahí estoy haciendo en función a lo que es el hipodema. Y de ahí estoy complementando con el ejercicio para poder activar la circulación. Es dos cosas distintas. ¿Qué tendría la historia? ¿El drenaje puede ser para estimular el sistema el biológico? ¿Una forma más allá se le va a hacer para el que se le va a hacer equivocado? ¿Una forma se equivocaron? Así como dice tu así como dice tu compañero sin necesidad que te hagas un masaje tú sales a correr y ya hay drenaje porque estás activando tu sancel claro o sea tú sales a correr sin necesidad de que te hagas un masaje y te hagas un drenaje porque eso sí es correcto o sea tú caminas pasa que las personas que caminan salen a correr pero no tienen actividad hay personas hay personas de tercera edad que salen a los parques en tan temprana edad tan temprana por ejemplo en la mañana o una edad ya de 70 que ya salen a correr y no lo hacen por COVID sino porque el médico le explica que necesita justamente para poder activar el sistema circulatorio lo hacen por correr no con masaje y lo está haciendo una actividad física no hay entonces no es solamente el masaje el que hace el renaje solamente lo va a trabajar con un problema de limodema está específicamente lo que nos ha avisado hay una de las diapositivas que se lee los primeros ahí es bien claro porque para tener una buena circulación sanguínea trabaja el corazón por primer entonces que reemplaza el sistema con el hipoático el movimiento es el movimiento el movimiento es que va a ser todo ese procedimiento pero si no hay movimiento hay atrofia porque no hay tiempo pero ahí si se genera el daño ahí es donde se genera el daño por supuesto ahí es donde ¿de qué? no no si me hace no no si 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 no no si no si 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 por favor es que la lima es un conjunto o sea, la lima es un conjunto si o si cuando hago patatología, si o si, no voy completo cuando tengo rechazón, no voy puntual este es el hipodema ahora una persona que acaba de sacar una enfermedad, si no puede salir a comer usted puede ayudar a llencar el cuerpo en medio de esa sangre y ahora los que viene en una en una en medio Ahora, ahora miren, ahora miren, ahora miren, lo primero que tengo que entender acá, lo primero que tengo que ver, los tipos de lenguaje, yo no puedo separar, quiero trabajar solamente esta parte y esta no, es un conjunto, yo no puedo separar esto de acá y esta no, porque todo es un conjunto, todo está compuesto por eso. Solamente se trabaja, ahora, que esto, que esta alteración me esté generando un problema a nivel del tejido, generando una obstrucción acá, o acá, o acá, recibo, lo sé, en el drenaje de mi colegio, pero no para activar esto, sino para el tejido, no es para esto, o sea, no es, no es, no es, no es, no es para activar esto, no es para activar esto. No es para activar esto. No es para activar esto. Profesor, un paciente que se cayó, se está desagretado, se lo puede agredir el brazo, se va agredir el brazo, se va agredir el brazo, se va agredir, tiene unos murillos, nudos acá, le duele, puede utilizar este... ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tiene? De la caída, un mes, más o menos. Un masaje, un masaje no me va a ayudar. Un masaje no me va a ayudar. un masaje que me va a ayudar es para poder activar eso tengo que activar el sistema linfático entonces primero le pido al paciente en este caso a la paciente voy a poder activar la circulación que su mismo cuerpo active su mecanismo de revento por ejemplo, cáliz del paciente vas a cerrar vas a cerrar tus ojos y vas a abrir el tiro comprime fuertemente tus ojos fuerte, fuerte, fuerte inhala exhala, al exhalar suelta la guita pero no abra los ojos ya comprime fuertemente los labios fuerte, fuerte inhala exhala exhala enliva tus hombros agrega fuerte, fuerte, más fuerte vas a salir inhala exhala suelta afuño 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 fuerte, fuerte, fuerte más fuerte inhala exhala ahora contrae acá contrae acá contrae acá fuerte, fuerte contrae acá fuerte inhala exhala exhala suelta suelta ahora contrae acá los podrices los podrices contrae fuerte fuerte, fuerte inhala exhala suelta contrae atrás los gemelos acá no hay esto no, acá contrae atrás los gemelos contrae fuerte inhala exhala ahora llevase abajo fuerte, fuerte fuerte inhala exhala suelta inhala exhala fuerte 23 veces inhala exhala fuerte 23 veces suelta ahora ve tus ojos para ver así que si hace un masaje ya está drenado por eso que los trabajos de yoga donde hacen técnicas de relajación inhalación y exhalación no hacen un tipo de masaje pero eres una estrella es que ahí no hace un tipo de acá no está haciendo un tipo de yoga yoga trabaja la técnica de yoga es concentración inhalación exhalación ahora licenciado entonces este procedimiento lo realizo después de ponerle la paratología si todo bien claro tiene que pasar el sin decero una vez si necesitas hacer masaje he hecho esto activo ya ahora después de haber hecho esto por ejemplo al momento de hacer todo esto ya he hecho un renaje ¿le ha tocado al paciente? no no le ha tocado al paciente para nada después de esto voy a activar todo lo que es igual comienzo de abajo hacia arriba y 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 ya tenemos la cara, luego puedes trabajar la parte Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Trabajo un brazo, un nuevo el otro, trabajo ambos brazos, pero en la zona de la columna, de la espalda, voy trabajando todo en forma lateral. Mas no puedo hacer algo yo. En la misma columna no se hace ningún tipo de masaje. Se trabaja en forma lateral. Voy trabajando y me voy a encontrar con estos, que son nudillos, que son las contracturas. Y esta contractura es la que voy soltando con el masaje. O sea, esa contractura sí se empieza un poco de presión. Sí, sí, sí. Es para liberarla. Sin tocar la columna, siempre enfocada en la columna. La semana, ¿cuántas veces se puede recuperar en la universidad? Nuestro caso es que, este tipo de es el masaje. Lo vas a hacer cuando la persona presenta una zona contraída o enredación. Porque sin necesidad de hacer el masaje, cuando está sentado, trabaja la respiración, inhalación, camina, con activos sistemas. Trabajo en estas zonas. Luego, voy trabajando hasta la zona lumbar. Y específicamente, en la zona lumbar, acá, a nivel de la N4 y S1, entonces, acá donde yo trabajo, hago un movimiento en forma circular. Igualito, así como voy a encontrar ahí, me voy a encontrar las monstraturas. Una vez que ya me encuentro acá con monstraturas, voy saltando, voy a hacer un movimiento hasta poder liberar esta zona de la columna. No, en realidad, hay que ser pequeño, con monstraturas. Y no podemos obstruir, obstruir la circulación. Ajá. La contraestura es, no somos muscular. Entonces, una vez, que ya logramos, en esta parte, en la pierna, voy trabajando en forma de segmento. en la pierna, en la pierna, voy a hacer una pregunta. Profesor, una pregunta. Yo quiero eliminar el líquido del cuerpo, porque tengo que escargar la contractura. Si, una persona que viene con su pierna, pinchada de líquido, que no. Y, lo que necesito es sacarle el líquido que vaya a los brillones y los dulces. No. Es que, en realidad, tú lo que vas a hacer, vas a hacer que ese tipo de oposición que venga ahí, voy a hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque, acordémonos, acordémonos siempre de algo. A ver. Miren. La comunicación con el riñón, no es por medio muscular. No. Es justamente, trabaja por reforzamiento al conducto limpático, pero está asociado también al conducto endocrino, porque pertenece, el riñón es un trabajo endocrino, que trabaja con el conducto hormonal y el sistema circulatorio. Pero, a veces viene el paciente que... Claro, o sea, le vas a, le vas a, le vas a disminuir por un trabajo de dicorema, le vas a, pero, expulsar totalmente, no va a ser. Pero, quiero que nos enseñe, ¿cómo drenar eso? No, el líquido no vas a drenar. Pero, ¿cómo hacer el que no vas a... Esa es la diferencia del líquido. Esa es la diferencia del líquido. Un placerortando. Ven, muy girós. Vora Handa, y acá. Por cético. Desciendo. Vivalos. forense. para 17 ocupantes. Seale. Pazando. Por la C, voy a cambiarle. Veo entonces. En cada paso. Dis inhabitants. Vale. mente. todo estímulo que ustedes estaban por un masaje a nivel muscular el musculo no tiene conexión con el organico baja, desciendo acá se hago presión porque ahí se puede acá hago presión porque voy de adelante chicos, yo sé que en realidad necesitamos en el paciente muchas cosas como ver el líquido como eliminar el color de la piel que presenta el paciente pero eso no se hace pasar eso no lo hace, no hay una forma como les digo, no existe ningún tipo, los únicos libros que te van a mandar son estos que les van a mostrar otras cosas distintas, que te van a ir a buscar en youtube te van a mostrar cualquier tipo de video llego a la zona del maniolo y voy buscando la zona del marco de la piel se van a ir a buscar en la zona del marco de la piel vamos a hacer Gracias. 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 O sea, una forma específica de trabajar en forma directa con el músculo con el riñón no existe. No existe una forma directa de trabajar músculo con el riñón. No existe. Presiono. 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 Luego de esto, ya al paciente, como hemos hecho anteriormente, ya puedo realizar una serie de ejercicios. Llévasse arriba, baja. Llévasse arriba, baja. Llévasse arriba, baja. Ahora, llévasse arriba y hace un movimiento. Si, levanta. Hace un movimiento. Baja. Llévasse arriba. Es una única forma. Acá estamos trabajando desde la zona de la cabeza hacia la zona de los pies, trabajando un tipo de masaje, con medidas de drenaje. El drenaje linfático no lo va a activar tan solamente con el masaje. La respiración también activa la circulación. Los movimientos también activan. Hay diferentes patrones. Hay diferentes patrones, o realidad, diferentes tipos de técnicas que permiten realizar dicho estímulo. Otro tipo es... Ahora, si yo quiero estimular, como tu compañera por ahí menciona, cómo voy a estimular en una zona ya mucho más complejo que tiene un problema ya de renal. Ahí si puedo ayudarme con la reflexología. Si. Si. Abro, termino mi drag e i, y antes de resolver el golpeo, voy haciendo mi... ¿La reflexología cual? Claro. El estímulo. Abro el flexo. Agarro el flexo. Agarro el flexo. Y el estímulo, por ejemplo, es un análisis. Donde hay un estudio, por ejemplo, de los puntos, donde está por ejemplo acá, vamos a trabajar lo que es el incotable. A una persona acá en la yema, trabajando en mi patada. Es un estímulo que me va a ayudar. ¿Entiendes? Amigas, amigas acá. Amigas acá. Amigas acá arriba. Amigas acá arriba. Amigas acá arriba. Amigas acá arriba. Sí, profesor. El reflexo, ubicamos los puntos y presionamos. Abriendo la llave. Tú viene acá, por ejemplo, el para el tiroides y el timo. El paratiroides y el timo. El paratiroides y el caso del timo. El timo. ¿Cuál sería la secuencia si se quiere hacer el entrenamiento de todo el cuerpo? ¿Aquí lo ha hecho primero un brazo? Por eso le dije yo, se trabaja ambos brazos, ambos piernas. Ambos. ¿Cuál es la secuencia si quiere trabajar un punto específico ya me puede ayudar con otro tipo de masaje para poder entrenar? Entonces, yo lo que quiero hacer es, por ejemplo, buscar un fin en realidad con, en realidad, el sistema linfático no solamente se va a activar con masajes, sino que hay diferentes formas de estimularlo, respiración, sentado, ejercicios, caminata, hay diferentes, en todo momento la circulación se va a activar. Esto me va a ayudar porque presenta una obstrucción, un linfodema, una contractura muscular, ahí voy a equilibrar, especialmente para eso. No existe más estudios sobre eso. ¿Para que hay que confiar en el fin de tu lugar? ¿Qué es el diálogo? Es para que no se hinche el pie. O sea, ¿cuál es el fin? Como el compañero, vas a hacer los masajes, los drenajes, en función que no se hinche el pie. O sea, vas a poder liberar que no haya la retención ahí. O sea, que la retención está haciendo acá, que la liberes de este punto, más no que estimule ese reñón. No hay forma. No es que lo voy a hacer el reñón, vas a hacer que liberes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, la circulación linfática que debería ser normal, tú lo estás haciendo con una ayuda mecánica, con tu mano, para poder estimular. Y luego de estimular, el sistema linfático haga su mecanismo normal, de depuración, como es normal. Claro, el organismo tiene un mecanismo normal de depuración. Cuando hay un infodema, tú haces el masaje para poder ayudar a eliminar mucho más rápido y luego que el sistema linfático siga haciendo su mecanismo de depuración, activando los canales del organismo. O sea, esos son uno de los fines. Pero no hay una forma directa de cómo trabajar ni cómo controlarlo con una sola. No hay problema. Entonces, son totalmente distintos. El abdomen igual. Por ejemplo, en el abdomen trabajamos igual. Entonces, igual a una presión. Voy trabajando. Igual hacia abajo. Igual hacia abajo. Voy haciendo un movimiento, una presión. Un movimiento. Voy haciendo una presión. Ahora. El infa que llega a esta zona, tiene un mecanismo normal por sí solo que trabaja. Yo al momento de hacer el tipo de, a nivel de la, después de la disposición, es porque el músculo o el líquido está dañado. Voy a liberar que no genere contracción, que no genere liquidez. Y luego, su organismo va a trabajar normal, va a seguir trabajando normal. Y cuando yo no hay liquidez, me va a permitir ayudar. Ahora, cuando yo hago esto, cuando digo que voy a hacer presión acá para eliminarlo por el colo, no hay forma de que el músculo esté conectado. No hay, no hay forma de que el músculo esté conectado. ¿Por qué? Porque para que pueda depurar lo que es, para que pueda depurar lo que es la zona muscular, por ejemplo, o la zona del colon, tiene que haber un mecanismo de río. Por eso es que es distinto en la parte estética, que una persona puede decir, puede disminuir centímetros y otra cosa disminuir peso. Son dos cosas distintas. Yo le hago el masaje y por la zona muscular que diera, lógico, voy a acceder, va a reducir unos dos centímetros, pero el peso sigue el mismo. O sea, el peso sigue el mismo. O sea, puede hacer este tipo, puede hacer una liberación. O sea, se libera el líquido, pero sigue la misma masa muscular. Eso es igual. O sea, eso tiene que depurar su propio organismo. ¿Quién depura eso? Su propio organismo. Por eso es que depende mucho de eso. Entonces, eso es la forma distinta de ver. El organismo va a liberar solo. Pero tenemos que encontrar. Poder ver en qué momento es que trabajamos. Todo bien. Nosotros cuando hacemos un drenaje a nivel abdominal para poder depurar, en realidad, lo que estamos haciendo es que el tejido muscular, el tejido muscular, genera una forma. Porque hacemos que los oblicuentes de una forma, toman centímetros, bajo medidas, no de peso. Por eso es que viene la confusión con el paciente. El paciente le toma, va a decisiones, ha bajado tres centímetros, cuatro centímetros. Se va a medir, a pesar, disculpe, y sigue pesando igual. Un moldeamiento. Es un exacto. ¿Por qué el moldeamiento? Porque no podemos trabajar la zona anónica. Has hecho un moldeamiento con tu compañero. Has moldeado porque el tejido muscular, en el cual se está presentando cierta duleza o cierta alteración, está estimulado para que su composición anatómica esté más rígida. Por eso se disminuye. El paciente. Entonces, tenemos que mostrarle tal como son las cosas. Y yo te digo, ¿saben qué? Con este tipo de drenaje, vas a agarrar y vas a depurar todo lo que es la grasa. Mentira. ¿Vas a depurar la grasa? No, porque la grasa está en la fibra muscular. Y de la fibra muscular no puede pasarse al riñón. ¿O sí? No. ¿O sí hay una forma? No. ¿Ah? No. Entonces, lo que me escucha es decir, no, este drenaje te va a eliminar la grasa. Pero es que generalmente hay problemas de esa manera, ¿verdad? Y hasta lo mismo uno ve tanta propagación y tanta condición en que se forman en eso. ¿Y dónde está la anatomía? Está de paseo. ¿Y dónde está la anatomía? El paseo. No, entonces, lo que yo trato de hacer con todo esto, miren, más que seguir con la secuencia de lo que hay en día, es aclarar algunos puntos. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, más que seguir con esta secuencia que en realidad me puede generar algún tipo de alteración o confusión mayor, es que no. Este tipo de drenaje te va a eliminar la grasa. La grasa está en el tejido. El tejido, ¿cómo ingresa el riñón? ¿Cómo ingresa? ¿Ah? ¿Hay una forma en que ingresen? No, entonces, es aclarar esos puntos para que ustedes tengan un concepto distinto sobre lo que es drenaje. ¿Por qué? Porque ustedes pueden trabajarlo. Pero el problema no va a ser cómo lo trabajan, cuánto gane. El problema va a ser cuando el paciente reaccione ante lo que no va a conseguir. ¿Qué haces? Cuando tú dices, no, este drenaje te va a... ¿Qué haces? Porque yo escucho. Porque me dicen, no, me voy a hacer drenaje para que me baje la grasa. ¿Cuántas sesiones te han dicho? 15 sesiones. ¿Cuántas sesiones te vas? 10. ¿Por qué no bajas? Es que la siguiente me dice, ¿discule 15 sesiones todavía? 10. Ya, llega a la 15. ¿Y qué le dicen? ¿Cuál es el que se confunde todo eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que es distinto? A ver, chicos, miren. A ver, miren. Escuchen. A ver, miren, la mejor forma, a ver, la mejor forma de reducir en la parte estética no es haciendo realmente una buena presión a nivel abdominal. La mejor forma de bajar no es disminuyendo el azúcar, sino la mejor forma de bajar es disminuyendo la sal. ¿Por qué? Porque quien trabaja más es el riñón, y el riñón mientras más depure, más rápido va a disminuir la toxina de tu cuerpo. Entonces, cuando tú disminuyes lo que es la sal, el riñón no hace mucho trabajo, hace tu trabajo normal. Cuando hay demasiada sal, entonces ahí generan el problema de depuración. Porque este, si yo tengo la oportunidad de trabajar en el perón japonés, usted tiene la oportunidad de cortar rojo. Si vayan a comer en el perón japonés, tú vas a ver que su arroz, el perón japonés, no tiene nada de sal. Nada de sal tiene niña, niña en su comedor. Los chinos, los japoneses, normalmente comen bastante arroz, pero no engordan. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque no tienen sal. Los chinos comen bastante arroz, porque vienen de chifas, pero son garguitos. ¿Por qué? Porque no tienen sal. Por eso es que calme todo. Aparte de no tener sal, el arroz no tenga sus efectos de hielo, pero no es frío. Ah, sí. ¿Es el frío, no? Es el frío. Exacto, la sal y el frío. ¿Qué pasa si no es un arroz, porque el arroz es bastante gordura? Claro, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es lo que disminuye? ¿La sal? La sal. Por eso es que cuando quieren hacer la depuración, no le quiten el azúcar, no le quiten el pan, quiten la sal. Porque ahí cambia todo. Si ustedes le quitan el azúcar, están haciendo que, por ejemplo, que todo trabaje a nivel del, por ejemplo, del páncreas. Pero acá el páncreas no tiene nada. Y quien depura todo es el riñón. El riñón depura las toxinas y todo depende del azúcar. Y la hidratación hace trabajar más a la reunión, pero también ayuda con la cicatrización y haciendo operaciones diversas. Pero se recomienda que tomen normal de su litro, de su piel de agua. Claro, es que el agua va a descurar. La hidratación va a trabajar más. Y va a descurar. Y la hidratación es algo recomendable que no se le toquen agua. Claro, pero también que disminuye igual. Más que el azúcar es la sal. Y ahí recién trabaja todo. Y el resto es el trabajo. Entonces, con este concepto he querido, bueno, más que nada, trabajar en una forma correcta, aclarar unos puntos y no seguir, por ejemplo, en este camino, que nos vamos a confundir más con ese erróneo porque no se hace adentro. Entonces, señor, bajo una base, esto lo tienen ustedes, yo tengo un correo, para que lleguen a todos. Lo que pasa es que el aire de carminina, en realidad, son un tipo de ácido para poder decorar dentro del tejido y generar la grasa. Pero, como les vuelvo a decir, el peso te va a disminuir, pero te necesitas depurar. ¿Y cómo llevarlo? Tiene que ser un trabajo, tiene que haber un trabajo también. Por eso es que las personas que hacen ese tipo de instrucción, pero ya sí te reducen las medidas, pero el peso no. Si te reducen las medidas, sí te reducen medidas, para bajar el peso. Si te reducen las medidas, para bajar el peso, para bajar el peso, para bajar el peso. Si te reducen las medidas, para bajar el peso, para bajar el peso. por supuesto es que hace un trabajo entonces el ejercicio de no menos 40 minutos que hay debe ser parte de la vida eso ayuda a la limpa eso ayuda a la limpa y ahí vamos cambiando todo muchas gracias chicos gracias 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 gracias